Gracias a todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta maravillosa librería, los pequeños seres que os invito a volver a visitar, como podéis ver, se puede tomar un café o lo que mejor os guste y leer un buen libro. Bueno, también un saludo a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Aprovechando la salida del último número de nuestra revista Papeles, la revista que evita la área ecosocial de la Fundación FUE, que está dedicada al tema de las periferias, esas nuevas geografías del malestar, bueno, hoy vamos a reflexionar sobre un tema fundamental dentro del debate territorial. Vamos a hablar de la España vacía, como decía Sergio del Molino en su libro, pero también de la España vaciada, reconociendo la importancia de ese otro énfasis, ¿no? Vamos a hablar de esas grandes áreas del interior, fundamentalmente rurales, alrededor del 80% de la superficie, pero en la que vive menos del 20% de la población. Vamos a hablar de esas áreas de las cuales proviene un gémito de orfandad, un grito desesperado de rabioso, como decía el cineasta Oliver Latze en su última película, O que Arde, que os invito también a ver, ¿no? Porque es muy bonita y habla y toca temas que nos ocupan hoy, ¿no? Está claro que el tema de los desequilibrios territoriales en el Estado español, entre las grandes ciudades, el mundo rural, las pequeñas capitales de provincia, están adquiriendo una importancia, están adquiriendo notoriedad y cada vez más vemos que reciben mucha atención, nosotros estamos aquí hoy, en Sigüenza hay un congreso también muy importante dedicado al tema de la despoblación. Entonces, nosotros hoy aquí lo que queremos hacer es contribuir, es decir, aportar nuestra visión, nuestro punto de vista a este debate. Queremos hacer un diagnóstico sobre el problema, queremos reflexionar de alguna manera sobre ese, me vais a pasar el palabra, metabolismo disfuncional que existe entre estas grandes urbes que viven a espalda del mundo rural, aunque ese mundo rural es el que permite, sostén ese exceso del metabolismo energético y material de las grandes ciudades. Queremos hablar sobre la segregación y el olvido de esas grandes, de esas amplias franjas del territorio en términos de servicios básicos, de problemas de economía y queremos hablar de esas realidades demográficas en las que predomina el envejecimiento en el que predomina la masculinización de la población, la escasez de oportunidades laborales y que a lo largo del tiempo han visto cada vez más marginadas, por ejemplo, modelos a pequeña escala, más arraigados en el territorio o prácticas culturales más respetuosas con las personas y con los ecosistemas donde habitan esas personas. Entonces, desde que queremos hacer este diagnóstico, queremos dar, digamos, una contribución a nuestro punto de vista sobre el problema, pero también pensamos que es importante hablar en positivo y ya pasar a decir, bueno, pues qué se puede hacer, cuáles son las alternativas que se pueden pensar para estos territorios y para estas personas, ¿no? Queremos responder a qué hacer, qué papel y qué posibilidades, qué narrativas nuevas hay que usar para esos territorios, con esos territorios y para las personas que viven allí. Porque entendemos que España vaciada tiene mucho que decir, esos territorios representan el verdadero reto político, social, económico importante que reclaman soluciones ya, soluciones, pero no falsas soluciones o, digamos, no huidas hacia adelante, que son un poco las soluciones que ahora mismo el modelo dominante le está dando. Pensamos, por ejemplo, a las nuevas oleadas de extractivismo de algunos territorios, pensamos, por ejemplo, a los megas proyectos de instalaciones energéticas o a los megas proyectos ligados a la industria agroalimentaria, que son sus soluciones, pero probablemente no son las soluciones más adecuadas, ¿no? Pensamos, o digamos creo que es importante intentar redirigir la mirada, redirigir la reflexión y plantear otros escenarios, otras alternativas, porque existen, por ejemplo, que tengan miradas más ópticas, más agroecológicas, aquí seguramente se tocarán esos temas, por ejemplo, si pensamos al sector de la alimentación, pensar en territorios, en sistemas alimentarios territorializados, en los comunes, en el cooperativismo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo yo creo que es fundamental también reclamar y repensar la relación compleja entre estos dos sistemas, el sistema rural y el sistema urbano. Bueno, yo no me voy a extender más, paso la palabra a mis compañeros de mesa, es un lujo, un placer teneros hoy aquí. Entonces, paso a presentaros las personas que han contribuido también con sus reflexiones a la revista, podéis leer, encontrar sus reflexiones en este muro de la revista. En orden de intervención, empezaremos con Luis de Romero, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y colaborador del proyecto Recartografías, que a lo mejor luego nos podrás comentar un poco, ¿no?, que es esta iniciativa. Elisa Oteros, que es investigadora en la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y Luis Viveropol, que es ingeniero agrónomo y es especialista en seguridad alimentaria en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Muchas gracias por estar aquí, cada autor tendrá aproximadamente unos 20 minutos para compartir sus reflexiones y puntos de vista y luego así tendremos más tiempo para el debate entre todas y todos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues obviamente muchas gracias por organizar este acto en esta librería, por el esfuerzo de publicar este número y todos los números que publicáis, que temas que desafortunadamente nuestros planes de estudio no están, pues tampoco, y nuestros estudiantes pues no se enteran demasiado, de ciertas cosas que les afectan. Y una de ellas, yo que doy clase en Valencia es la España vaciada, donde tengo entre un 20 y un 30% de estudiantes que vienen de ese medio rural, aragonés, valenciano, castellanmanchego sobre todo, que luego seguramente se van a quedar, se van a preferir quedar en Valencia de reponedor de Mercadona antes que volver al pueblo a trabajar, independientemente de la clase social en la que su familia se encuadre. Normalmente los que lleguen a la universidad suelen ser clases medias y más tardas. Yo quisiera empezar diciendo como geógrafo, yo trabajo por un lado en la Universidad de Valencia, por otro lado, como bien ha comentado Mónica, nos gusta trabajar sobre el territorio, tengo un proyecto de semarricartografías, de rehabilitación de una pequeña aldea que se encuadra en Teruel, en un municipio que tiene 120 habitantes y 15 núcleos, es decir, es una España bastante vacía, vaciada, y un poco los discursos que trabajamos desde muchos campos de antropología, desde la etnografía, la sociología, pues intentan reconstruir qué ha pasado, eso creo que es lo primero. Y creo que lo primero que yo por lo menos opino humildemente es que la cuestión de España vaciada, es decir, como algo que ha pasado, que ha hecho que la gente se haya tenido que ir, es para mí, desde el punto de vista académico, más acertado que hablar de una cosa neutral y políticamente correcta como la ausencia de población en un país que históricamente no hemos tenido población. Otra cosa es lo que ha pasado. Hay un geógrafo británico muy interesante que se llama Lister Wolle, un libro que se llama Fuera de Mapa, que dice que en el último siglo en todo el mundo nos hemos dedicado más a destruir lugares que construir. Esto de destruir lugares es, creo, lo que ha pasado pasa ahí, seguirá pasando en esta España vaciada. Entonces, claro, antes de hablar de propuestas, creo que siempre es interesante, en primer lugar, hablar de causas que a lo mejor no salen tanto, desafortunadamente, en los medios de comunicación y menos aún en las estrategias y diversas políticas que se nos anuncian. Privatización de los comunes, proceso histórico que algunos encuadren en el siglo XIX pero que podemos seguir viendo casi hasta la actualidad. La desarticulación de comunidades enteras, como luego me imagino comentará José Luis, que vivían en gran parte gracias a la posibilidad de acceso a recursos agroecológicos, a edificios, a usos y costumbres, que poco a poco, por real decreto o no, se van siendo aniquiladas y anuladas. Políticas fiscales, que es uno de los caballos de batalla, pero que no es una cuestión de ahora. Es decir, históricamente, al contrario de lo que se dice, creo que el campo ha aportado más a la ciudad de lo que la ciudad ha aportado al campo. En términos de rentas, históricamente, a cambio de servicios. Si teníamos algún tipo de balance histórico-territorial, nosotros tenemos hecho alguna medida en micro y esa es una cuestión que ahora se intenta resolver con algún tipo de compensación fiscal, pero que es bastante complicado. Políticas agrarias, imagino que mis compañeros explicarán mejor. Yo soy muy de la de titular, sobre todo la bomba y luego ya sí que ahí lo hablamos. Creo que la política agraria europea es lo que nos ha pasado en muchos años. Es decir, el sistema de financiación de nuestras explotaciones, el sistema de cuotas, sobre todo si hablamos de pequeña explotación, de explotación tradicional, ganadera, agrícola, silvícola, tal y como está diseñada, no ha ayudado para nada, para nada, más bien todo lo contrario, a muchísimas comunidades y pueblos que vivían, viven o pretenden vivir de la agricultura y la ganadería siempre y cuando no sean de las grandes explotaciones. Esto es por lo menos lo que veo. Políticas hidráulicas. Yo he asistido a diferentes charlas en las que se ha dicho, por diferentes expertos universitarios, que la España vaciada es una teoría de la conspiración. Yo invitaría a ciertos periodistas políticos y colegas míos que fuesen al Pirineo de Huesca, que fuesen a Extremadura, que fuesen especialmente a León, a que les expliquen eso de que a la gente se hubo unos pocos y expulsados. Estamos en un país un poco extraño donde aún no sabemos exactamente cuánta gente ha tenido que dejar sus pueblos en este último siglo, directamente, de manera voluntaria o involuntaria por la construcción de embalse. Somos el sexto país del mundo en grandes presas hidráulicas. Entonces, casi la pregunta es, ¿en qué embalse no hay un pueblo debajo de la lámina de agua? Casi acabaríamos antes así, ¿no? Y este tema creo que, aunque está muy mediatizado, no está adecuadamente estudiado, porque no tenemos la respuesta a esa pregunta. Yo no puedo responder cuánta gente, cuántas tierras, cuánta actividad económica ha sido obligadamente destazada por este tipo de actividad que luego tampoco, como a veces te dicen en los pueblos, beneficia, porque dice, che, ponernos la electricidad gratis o paguemos menos, ya que no os montáis aquí el trasto, pero eso tampoco funciona. Políticas forestales también. Bien, España ha tenido uno de los planes de reforestación más largos e intensos de toda Europa. Desde el año 39, de los primeros decretos que se firmaron en el gobierno golpista hasta el año 86. Se reforestaron miles y miles y miles de hectáreas para luchar contra la erosión, para aumentar determinadas actividades, pero algunas de esas tierras eran tierras comunales. Y hay que siempre explicar que no es lo mismo un monte comunal que un monte público. Y eso imposibilitó la vida de muchísimas comunidades de montaña, de Asturias, de Güell, de León, de Andalucía, y tampoco hablamos mucho de estas cosas. Sí que hablamos más de políticas de infraestructuras y servicios. Nuestro esquema radial de comunicaciones, nuestras políticas de servicios, a dónde llegan, a dónde no llegan. Sin embargo, pues bueno, con mucho que hablamos, la situación de percepción de ser ciudadano de Segunda, si yo vivo en un pueblo de Soria o de Zamora o de Jaén, pues creo que es algo bastante presente. Porque en el fondo, un poco, todas estas explicaciones rápidas y atropelladas, lo que intentan llevar es a una conclusión provisional. La manera histórica que hemos tenido de construir nuestro estado-nación, liberal, globalizado, se ha hecho a una velocidad y con una intensidad muy poco comparable a la de nuestros países del entorno. La capacidad que hemos tenido de cargarnos en medio rural para un proceso industrializador, modernizador, sociedad de consumo de los 60, yo creo que no tiene parangón, igual que tampoco tiene parangón las densidades de población que manejamos en este país comparado con Francia, Grecia, Balcanes, nada igual de dónde estemos hablando. Con lo cual, aquí tenemos un problema, primero, muy importante y segundo, que no es de hace dos días. Hay pueblos que llevan hasta dos siglos perdiendo población. Está bien que desde el 2015-16 con Sergio de Moyo se empiece a bajar población, pero al menos igual ya se murieron en el intento esperando que esto se tomase en serio. ¿Qué ocurre? Pues que la historia de nuestro medio rural, y en esto hay un libro interesante que se llama el Comú Catalá, siempre la escribimos, si no desde la ciudad, siempre la podía asociar, siempre la escribimos desde los protagonistas, pero nunca desde las clases populares, desde las comunidades rurales, las comunidades de Tasumancia, de Vía y Tierra, de Castilla, y claro, ahí se nos escapa mucha verdad, y se nos escapa muchos elementos históricos, porque nos guste o no, y aunque esto sea entrar en política, el Estado-Nación Español no ha existido, hasta hace muy poco. Gran parte de nuestra historia medieval y moderna es de un conjunto de comunidades, etnias, pueblos, lenguas, culturas, naciones, que cada uno le llame como quiera, que han vivido bajo el marco de unos estados barra reinos bastante ausentes y bastante débiles. Pero eso empezó a cambiar aceleradamente en el siglo XIX, cuando se empezó a construir el Estado liberal. Entonces ya no hablamos de un Estado ausente, hablamos de un Estado un poco extractivista, que va a los pueblos a cobrar unos impuestos y va a los pueblos a buscar lo que llamábamos los quintos, ¿no? El servicio militar y la aportación al reino, al Estado de un ejército imperial o un ejército nacional. Claro, luego de eso pasamos a la creación de un sistema económico nacional, liberalizado. Empezamos con todos los procesos de penetración del capitalismo, con todos los procesos de proletalización, de monetarización. Cuando hacemos visitas y hablamos con la gente de Mar Blanco, que es el pueblo donde nosotros trabajamos, hay gente de 70 años que nos cuentan que hasta hace relativamente poco no sabían qué era el dinero. Sabían que existía, pero no era un elemento de uso común. Lo que era de uso común era el trueque, concretamente cuartillos de vino y pernidas que llaman ellos jamón a cambio de arroz, aceite, frutas y verduras. Y eso estoy hablando de los años 70. Es decir, cuando hablamos de monetarización, que suena como así muy teórico, son procesos muy profundos, muy intensos y que obviamente empiezan a cambiar las lógicas de funcionamiento por ejemplo de una explotación que no ha sido capitalista. Y menos aún capitalista globalizada. Entonces, esa es una fase importantísima. De esa pasamos a otra fase de lo que llamaríamos un Estado extractivista, que utiliza el medio rural para extraer recursos, para extraer personas, para ese proceso industrializador. Pero, claro, aquí incluso tenemos una situación aún más peculiar. Y es que ya con el estado de las autonomías, afortunadamente, empieza a haber una serie de políticas de servicios, pero que tiene un cierto aire también clientelar. Yo creo una serie de servicios básicos, muy muy básicos en determinados lugares, a cambio, por ejemplo, de una fidelidad de voto que desde estas últimas elecciones está empezando a tambalearse, tanto por un lado del espectro político como por el otro lado del espectro político o por el lado de la particularidad territorial, regional, nacional o nacionalista, como cada uno le lleva. Y claro, esa situación es un poco lo que creo que ha hecho que por fin este problema salte al plano mediático desde hace ya unos pocos años y luego al plano político. Primero por esto y segundo porque ya no solo se despuebla San Agustín, es que se despuebla Palencia, se despuebla Segovia, se despuebla Baeza, es que ya se despueblan los lugares donde está el poder político. Y eso ya ha puesto de los nervios a unos pocos. Cuando hablamos del capítulo que he titulado Despoblación, Periferia y Conflictos, estoy hablando de una nueva periferia, una periferia en conflictos, ahora hablaré brevemente de conflictos porque la situación que tenemos en estos momentos es una segunda oleada de migración de muchos lugares rurales. Esto ha hecho un estudio muy interesante del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona que habla de una segunda oleada de migración de jóvenes cualificados de muchas zonas rurales aquí. Sobre todo a Madrid, especialmente de Andalucía, ambas Castillas, Castilla-La Mancha y en segundo lugar a Barcelona. En unos territorios que ya de por sí necesitan desesperadamente de cohortes generacionales jóvenes con proyectos y con ideas porque el otro gran problema de la España rural es el envejecimiento, es la muerte natural de muchos lugares. Pues un poco la tesis que intento explicar en el artículo y simplemente yo hablo más de cuestiones generales porque para eso está el artículo es que ¿qué está pasando con estos desiertos demográficos que se están creando, algunos de hace muchos años, otros bastante recientes y cada vez más intensos? Pues un poco la idea que yo intento defender es que esos desiertos demográficos de esa provincia de Soria, de esa la Bresa Mancha, de Sepirine Aragonés, de San Asturias, son desiertos de resistencia. Si no hay gente en el territorio no hay ojos que miren lo que pasa. Si no hay ojos que miran lo que pasa es más fácil hacer cosas que a lo mejor serían muy difícilmente explicables en el caso de que hubiese una cierta presión. Hay desiertos de lo que llamaríamos resistencia ciudadana monitoreo y seguimiento. ¿Qué pasa con esto? Pues que estamos asistiendo a una, un conjunto muy amplio, mientras España se despuebla, misteriosamente van apareciendo una gran cantidad de macro proyectos, de los que se habla muy poco, en determinados medios pero muy poco, que siempre van a ir a esos pueblos donde quedan dos, tres, cinco, o lo que quieran. Hay varios casos, por ejemplo el tema de las macrobranjas, que es la nueva fase del capitalismo agrícola europeo mundial, especialmente en lugares tan despobrados como la comarca del Moncayo, Campo de Gómara, provincia de Soria. Hay un caso especialmente flagrante que es el caso de Nobiercas, con un proyecto de macrobranja para más de 23.000 vacas, en un pueblo de ciento y poco. Claro, esto tiene un problema muy grave desde el punto de vista ambiental, cómo gestionamos residuos, de dónde sacamos el agua, bienestar animal, ahora que hablamos de bienestar animal, que bienestar animal va a tener 23.000 y pico vacas encerradas en naves industriales, pero si es que vamos más allá y vemos que los pocos sorianos que quedan en Campo de Gómara, los cinco o seis viven de explotaciones bovinas de pequeño tamaño, pues esto es el desastre total y absoluto para la poca economía agrícola que le quedan a comarcas como Campo de Gómara o como las tierras del norte. Parques eólicos, que yo siempre lanzo la primera pregunta, la misma pregunta. Están muy bien los parques eólicos, pero hagamos una cosa, yo vivo en Valencia, en Valencia está la demanda, igual que en Barcelona, pongamos los parques eólicos en Valencia. El régimen de vientos lo tenemos fantástico, porque son unas brisas maravillosas, número de días para poder hacer funcionar las jornadas y además nos ahorramos los enormes problemas de pérdida de flujo por la distribución y además tenemos la demanda donde se crea la oferta. Oye, economía circular, si esto no es economía circular que me lo expliquen. Nunca vamos a ver los parques eólicos ni aquí al lado de Madrid, ni al lado de Barcelona, ni al lado de Valencia. Los vamos a ver siempre en determinados lugares, curiosamente donde también hay poca población, porque en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos hay poca resistencia y poca oposición. Esto pasa especialmente en el sur de Cataluña, que es la zona más pobre de Cataluña, la Terra Alta, el Baix Camp, que se ha especializado en acoger térmicas nucleares, eólicas, ciclos combinados, etc. Estamos en un auge de minería, porque resulta que los fenicios y los griegos y los romanos no vienen aquí de turismo, sino porque había minerales. Y sigue habiendo minerales y resulta que con las tecnologías actuales podemos explotarlos. Pero ¿dónde nos vamos a explotar? Pues otra vez en esa España vaciada y en esa España un poco, un poco, que se le hace poco caso. Y ahí entro un poco en el tema central, que yo le he llamado a esto el arte de vivir sin gobierno. Es que creo que el medio rural español vive sin gobierno. ¿Por qué digo esto? Os pongo un ejemplo muy rápido, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? ¿Cuánto digo? Se mandan 5%. Vale, es perfecto. ¿Por qué digo esto? Se ha decretado desde hace un año y pico el fin del carbón en España, poco más o menos, igual es un poco drástico, pero el cierre de minas, el cierre de térmicas, porque son muy contaminantes y obviamente en un análisis de cambio climático vamos a observar que las principales actividades contaminantes son térmicas en Coruña, por ejemplo, en Teruel, y que eso es insostenible. Y la Comisión Europea aplaude el gesto español de acabar con el carbón. Pero la Comisión Europea aprueba una moratoria para que zonas rurales alemanas puedan concluir su periodo minero en 2038. Es decir, les dejamos como 20 años más para que se lo piense. Sus medios rurales se podrán readaptar igual con un poquito mejor de tiempo. Y la Comisión Europea avala que en Polonia se vuelvan a abrir minas de carbón y se vuelvan a construir centrales térmicas. Entonces, o algo nos está pasando, o nuestros representantes políticos, algunos de ellos por lo menos no piensan demasiado en de qué van a vivir las comarcas mineras desde el 31 de diciembre, es decir, de aquí a un mes, que nos van a cerrar, por ejemplo, la térmica de Andorra, Teruel, donde sus 8.000 habitantes, diría que el 70% viven de eso, de esa actividad contaminante. Por lo tanto, el arte de vivir sin gobierno. Tenemos unos medios rurales, que no pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Qué política, qué modelo productivo, qué modelo de futuro se plantea o se ha planteado para el gobierno del territorio rural? Yo creo que ninguno. Lo que hay es gestión administrativa, gestión de servicios, pero eso no es política, eso es otra cosa. Gestión de subvenciones, algunas políticas sectoriales. Esto es lo que tenemos por democracia. No hay una política de mirar al futuro desde y para el medio rural. Tenemos instituciones democráticas, por desgracia, básicamente asistencialistas. Y como dice un alcalde de un pueblo de Zaragoza, que creo que resume muy bien esta situación, dice que desde las administraciones se nos llevan competencias a los municipios y se les entregan sistematicamente las tres. Los pueblos pierden puestos de trabajo y autonomía. Desde las administraciones se está optando por mantener en los pueblos tan solo algo así como funciones que permitan una muerte digna. Pero en ningún caso acciones que permitan una vida plena. El arte de vivir sin gobierno es el arte de ser un alcalde de un pueblo de 100 y tener que ocuparte de muchos problemas sin recursos económicos, sin sueldo, que los alcaldes de los pueblos no cobran. Con entramados jurídicos muy complicados, desde para abrir una explotación ganadera hasta poner cualquier tipo de actividad. Sin presión real en la Unión Europea, el ejemplo de carbón. Y además siendo un negocio creciente. El medio rural descolgado puede ser también un negocio bastante importante. Con poca resistencia social y poco control administrativo. Donde no hay gente, no hay votos. Donde no hay votos, no hay poder. Y esa es una cuestión fundamental. Termino por hablar un poco así medio, no sé, medio optimísticamente. ¿Qué futuro espera a estos pueblos de la España vacía, de las macrobrancas? Pues bueno, por un lado tenemos las estrategias, tenemos las políticas, la nueva política rural europea. Pero yo, francamente, ¿qué queréis que os diga? Yo no confío mucho en eso. Yo, por los trabajos que hemos hecho en recartografía, lo que hemos observado es que los pueblos que resisten son los pueblos que tienen sentimiento de comunidad. Son los pueblos que tienen más o menos riqueza, pero los que tienen un sentido de orgullo. Se ha celebrado hace poco, hemos celebrado la primera jornada del orgullo rural. Que recuperan tradiciones, que recuperan oficios, que sienten y enseñan a los pocos niños que quedan dónde están y por qué es importante la cultura del sitio donde están. Que proponen alternativas políticas, con o sin acompañamiento de los fondos líderes. Y que, más allá de grandes infraestructuras, lo que se mueven son políticas culturales, políticas educativas, posturas críticas, y de ahí yo me anegro de que haya un Perú, un Perú existe. Yo digo claramente que debería haber un Zamora existe, un Soria existe y un Mucho existe. Por mucho que se atomice y pongamos una vez por todas aquí al lado, en el Congreso de los reportados, este problema. Y, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que los municipios con más niños no son aquellos que han recibido más subvenciones o que están más cerca de ciudades o que tienen más autobías o más internet. Son municipios de Navarra, de Cataluña, alguno de Aragón, donde este tipo de políticas culturales, estos movimientos sociales, vecinales, de reclamación, de recuperación de los comunes, han hecho que la gente, ante todo, elija quedarse en el municipio. Porque lo que no puede ser, con esto a cabo, es que dirijamos toda la política a construir carreteras, a construir grandes centros de servicios, o incluso a la cuestión de internet. Porque una carretera es tan rápida para llegar a un pueblo como para irse a él. Y con esto, termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tu análisis, sí, lo vi muy duro, pero es así, ¿no? Y también en esta última parte donde señalabas, sea de ser más optimística, más propositiva, señalabas varias rutas interesantes, ¿no? Y que habría que esperar, te dejamos para el debate. Vale, bueno, como ya somos así un poco, un poco duras, ¿no? No estoy en el temprano, vamos a despaularnos un poco. ¿Cuántos de vosotros tenéis de los cuatro abuelos una mayoría, digamos, que nace en un pueblo? Casi todas, ¿no? Muy mal. ¿Y padres, madres? ¿Cuántos tienes los dos? Venga, padre y madre de pueblo. Bastante. ¿Y al menos uno de los dos? Vale. ¿Y cuántos de vosotras nacisteis en un pueblo? Ah, mira, esto es lo que tiene Madrid, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién es de Madrid? Bueno, pero menos, ¿no? Había como más gente que tenía padres, madres y más gente todavía que tenía abuelos, abuelas. ¿Y cuántas de vosotras os sentís de pueblo? ¿Os sentís de pueblo? ¿Quién de aquí se sienta de pueblo? Y a lo mejor no coincide, ¿no? Yo esto lo suelo hacer con el termómetro, ¿no? De poner a la gente en un lado y en otro. Y es interesante ver cómo en realidad, bueno, o sea, en realidad no estamos tan lejos de aquellas generaciones en las que teníamos un vínculo, pues eso, emocional, como tú decías, ¿no? Con el mundo rural y cómo además, luego, efectivamente el sentimiento de pertenencia a lo mejor ni siquiera se adecua, ¿no? A lo mejor no naciste allí, pero ya te sientes de pueblo. Entonces esto para mí es como muy indicativo, y por eso es bonito jugarlo, yo os invito a que lo hagáis, ¿no? Como es bonito jugarlo en este termómetro a que en realidad lo que hay es como un continuo, ¿no? Desde el punto de vista social no existe esta popularidad o esta dicotomía tan radical entre lo rural y lo urbano. Luego existe en muchos otros términos, en términos de poder, en términos de recursos, en muchos términos, ¿no? Pero es interesante ponerlo en duda también. Y esto me lleva un poco a pensar que hace una chica con yo en un sitio guaste. Y entonces, bueno, a mí me gusta también cómo explicarlo un poco, y hoy me alegra mucho que lo voy a hacer delante de mi madre, porque yo es que en realidad llegué a estas cosas porque tengo un poco de un trauma. Yo le imagino que todo el mundo tiene traumas. Y esto me consuela. El mío es que yo nací en Madrid, y mi madre es de Madrid, y mi padre es de Madrid, y mi abuela es de Madrid, ¿vale? Y tú tienes fuerza, ¿no? Y ahí es el trauma. Entonces no tengo fuerza. Y ahora todos los niños llegaban el lunes del cole y preguntaban a la maestra, ¿y qué haces ocho de fin de semana? Y todo el mundo había estado en el pueblo, la me había pasado súper bien. Y yo llegaba a casa y decía, mamá, ¿y por qué no tengo fuerza? No lo entiendo, si es una cosa que va de suyo. Y entonces yo creo que de ahí me llevan a la montaña, porque era montaña y no sabía lo que podía. Entonces, es como muchos pueblos prestados en Galicia. Y de ahí yo creo que me quedé un poco tocada, y por alguna cosa que otra, pues terminé estudiando biología, y luego también por circunstancias un poco raras, porque yo no tenía ni puñetadita de ganadería, cuando acabé la carrera, me vi en un proyecto sobre transhumanismo. Y ganadería extensiva. Y de repente me encontré, que tenía que pasar cuatro años, entendiendo, intentando hacer una evaluación de los servicios ecosistémicos de la transhumancia y las vidas que cuelgas y los paisajes que sostiene esta práctica. Y de nuevo, que hacen así como yo, en un sitio como este. O sea, con esta cara, que, pues ahora tengo 35, pero antes tenía más de chica todavía, universitaria, chica, entre pastores transhumantes, dije, no está a durar ni 10 minutos. O sea, se nos cae como un barranco, se estrella, porque me caí en una yegua de hecho. En fin, que lo que tú ves como que aprender un montón de cosas que no me harían enseñado evidentemente, porque no se aprenden en las universidades. Y me dediqué a escuchar muchísimo, a preguntarlo todo, a trabajar y participar y ayudar. Y después de cuatro años, ya que, bueno, unos días antes, yo creo que ya en ese momento final de la tesis, dije, ostras. O sea, yo me dedicaba a pensar, ¿por qué una práctica como la transhumancia, entre otras clases, ¿vale? Pero como una práctica como la transhumancia se ha mantenido durante milenios, a pesar de que hay textos ya de hace 300 años que dicen que esto se acaba, porque desde el año que 13 está decayendo, esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba, esto se está en decadencia. Pero es de las prácticas agrarias probablemente más ancestrales, que quedan vivas, ¿vale? O sea, hay ganaderos y ganaderas que siguen yendo, muchos a la camión, pero todavía hay muchos que siguen yendo a pie, ¿vale? Con ovejas para arriba y para abajo, en España y en muchos lugares del mundo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? O sea, ¿qué ha pasado para que esto se mantenga? ¿Cómo es esto que llamamos resiliencia, no? O sea, ¿cómo ha sido capaz de adaptarse y de sobrevivir entre perturbaciones de todo tipo, económicas, políticas, no sé qué? Y se me di cuenta que una de las respuestas clave era porque siempre había mujeres. Siempre había mujeres jugando muchos papeles. Mujeres que se quedaban con los animales pequeños y no migraban, pues se quedaban cuidando el cortijo. Mujeres que se quedaban cuidando a los hijos porque esta gente se reproducía, o si no, se habría acabado la transhumancia. Mujeres conservando las vías pecuarias de distintas maneras a lo largo de kilómetros y de kilómetros. Mujeres que transmitían, como tú decías, ese sentimiento de pertenencia y de identidad porque cada noche, mientras el padre no estaba porque estaba de veredos, se sentaban con sus hijos delante de un mapa y le decían, mira, papá esta noche está aquí. Entonces los hijos se sienten transformantes, que han salido, y así durante generaciones. Y yo esto, pues como la tesis la dice, entonces parlamos de ecología, no hablamos de biología, pues nadie, no, no. Y de ahí entonces empecé, o sea, entendí que había que prestar más atención, ¿no? A qué papel tienen las mujeres en las prácticas agradas tradicionales, en la conservación de lo que vemos hoy en día, de los paisajes, de las dinámicas y de quiénes somos. Y por ahí pues he empezado a enredarte un poco más en investigación, con mujeres, bueno, primero en realidad desde el activismo, ya pasé a militar en el movimiento agroecológico por la soberanía alimentaria, y desde ahí también, entonces intentando conciliar la vida, pues se me ocurrió la felicidad de que si hacía investigación sobre agroecología y sobre la soberanía alimentaria iba a ser todo mucho más fácil, y no es mentira, pero lo que hice fue un proyecto de investigación sobre la vuelta al campo del nuevo campesinado. Me fui a ir a Manzana es el Real cuando me emancipe, que también me daban dos días, decían, bueno, esto cuando ha ferido te vas a volver. Y imagino que se lo han dicho a mucha gente, pero me interesaba esto que estaba yo viviendo como una tensión colonial, de urbanitas, diéndonos de neorurales, con un montón de ideas fantásticas a los pueblos. Y eso que Manzana es el Real tampoco el padre del nuevo pueblo de Teruel. Y entonces pues he estado dos años conviviendo, analizando y mirando, observando también desde la observación participante, que aquí en la Sierra de Madrid, en la Sierra Guarrama y en la Sierra del Norte, y en la Sierra de Aracena, en Huelva, que está pasando con este movimiento neorural, que está aportando, que supone que uno como está innovando, y qué dificultades también se están enfrentando desde esta perspectiva también feminista. Y desde ahí, pues entonces, es cuando Mónica me escribió, le dije, pero yo es que yo no soy de pueblo, cuando me propuso participar en el NUME, yo no soy de pueblo, yo no soy socióloga rural, yo no sé qué hago de este, que hace una chica que me ha ido a un sitio como este, y le dije, pues ya voy a estar acá, me dijo, sí, 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 tú escribe. Y entonces pues ahí en partir de con este diálogo, en este diálogo. Y un poco, yo creo que la invitación que, o sea, lo que me apetecía hoy traer aquí, también conociendo un poco del trabajo de Luis y de José Luis, era como traer esta mirada feminista, ¿no? Y no tanto al pasado, efectivamente, cuanto más al futuro, a lo que tenemos hoy en día, y también las propuestas, y las alternativas. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 60, 70 años? Bueno, efectivamente, tú lo has descrito bien, ¿no? O sea, bueno, así, en forma científica, efectivamente es como para que haya chorros de tinta, pero desde el punto de vista, o sea, es importante también saber desde el punto de vista sociológico, qué ha pasado, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras en irse? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron las mujeres? Bueno, desde el punto de vista agrario y también forestal, evidentemente, la industrialización, la revolución verde, lo que hace es expulsar mucha mano de obra del campo, y la mano de obra que se queda, ¿no? Que se mantiene, es la que maneja la parte mecánica, la maquinaria, ¿no? Y esto, pues desde el principio, evidentemente, se que excluirá a alguien del mercado de trabajo, o del acceso a un conocimiento, o tal, pues son las mujeres. Y se da esto que se llama el exo ilustrado, sobre lo que se ha escrito muchísimo. Pero no solamente porque se expulsa a las mujeres del agro y del mundo rural por la mecanización, sino también como estrategia familiar de diversificación, ¿no? Esto de poner, no tener todos los huevos a la misma cesta. El momento en el que empieza, también como a tambalearse la rentabilidad agraria, mejor mandar a, ¿no? Si las mujeres ya no son útiles en el campo, las mandamos y que estudien, porque así diversificamos la posibilidad de ingresos dentro de las familias. O por lo menos no son bocas a alimentar y las mandamos a servir a las casas de las capitales, que aquí también es algo que hemos oído mucho, ¿no? O esta de verano, que es un encantador, las mujeres se mandaban a, incluso a amamantar a los hijos de la burguesía. A cumplir muchas funciones dentro del sector, casi siempre, de los cuidados. Y también a formarse, a estudiar, a aprender de secretaria, de otras profesiones. Y esto es un elemento clave en el abandono y en este vaciamiento de la España, aunque por desgracia, creo que tampoco sale, en todo este punto mediático que era sobre la España vaciada, se habla muy, muy poco, tengo la sensación, ¿no? de por qué hemos llevado hasta aquí, que haganse de estas dinámicas, de esta perspectiva de género. Y es que sin mujeres no hay vida. Yo recuerdo una noche de transhumancia, así como un día como hoy, que de hecho ya están cruzando este rebaño con el que yo vivía, que es una silla, mi familia transhumanidad, y una noche, después de haber resuelto con ellos, y sobre todo con los chales más jóvenes que han sido en mi edad, todos los problemas, la PAC, la rentabilidad, la venta directa, habíamos solucionado todos los problemas que ellos tenían, estaban resueltos. Y al final, dos de la mañana me dijo, ya, pero tú te vienes conmigo, porque es que yo lo que no encuentro es una novia que quiera esta vida. Y a la postre, ¿qué ha pasado en esa familia? Lo que ha pasado en esa familia, que tiene dos hijos, que son los dos mayores y una hija de menor, cuando el padre, cuando Andrés tuvo una enfermedad y tuvieron que cambiar, de titularía el ganado, porque al final el manejo sigue siendo familiar, y decir quién iba a heredar, quién se quedaba, si es que alguien lo hacía. Los dos mayores decidieron que no asumían esa tarea de continuar con la ganadería, a pesar de estar absolutamente involucrados, de ser estos niños cuya madre enseñaba día a día, en el mapa por donde iba su padre, y que siguen yendo de vereda y trasumancia. Ellos decidieron que no, porque sus parejas no les apoyaban, sus parejas tienen otras elecciones profesionales, y no querían renunciar a la fisioterapia, o a ser maestra de colegio, porque su pareja fuera trashumante. Entonces ellos, que han vivido una realidad, en la que eso, o es un proyecto familiar, o no es, decidieron que no. Y por la sorpresa de todo el mundo, la pequeña dijo, no podemos dejar de ser trashumantes, esta es nuestra identidad, nuestra identidad familiar, es nuestro legado, y ella está embarazada, dijo, yo voy a seguir la ganadería. Ella, que había sido la única de la familia, que no había sido vinculada, porque estudió peluquería, y que tenía una pareja, y estaba embarazada, y le dijo a la pareja, me da igual lo que tú quieras hacer, porque yo voy a seguir siendo trashumante. Y esa ganadería sigue, y sigue yendo a pie, porque esa hija, la última, decidió, que era una cuestión tan solamente identitaria, que pasara lo que pasara, esto iba a seguir, con todo el motor y el trabajo familiar. Y esas pequeñas cosas, son pequeñas y son pocas, pero son muy significativas. Entonces, yo creo que también hay que reivindicar, este poder de lo cualitativo, de estas pequeñas personas, y historias, en la capacidad de transformación, como semillas, porque esto es lo que tenemos todavía, muchas y muy valiosas, y conozco muchas mujeres, que son protagonistas de estas historias. De hecho, por ejemplo, otro de mis ejemplos favoritos, en la investigación aquí, en la Sierra Norte de Madrid, hicimos una análisis de redes sociales, para ver cómo fluía el conocimiento, quién aprendía de quién, esto de ser ganadero, tú llegas al campo, eres neorural, no tienes ni conmiteria, de cómo funciona una oveja, y entonces, ¿de qué aprendes? ¿Cómo aprendes? Bueno, pues en las redes, de quién aprende de quién, salía una red muy densa, de todos los neorurales, antes que preguntarle al paisano, que luego no haces, le preguntarle al gil, y al lado, es más colega, es más fácil, entonces, como una red muy densa, y entre los neorurales, y luego los locales, que, pues intercambian con alguno, con el primo, con el hermano, pero estaban como más atomizados, y ahora había una conexión, una sola, bueno, dos, el canal conectó un puente, que unía, a los locales convencionales, que tienen vacas, así como la gente que tiene vacas, con los neorurales, que suelen tener, ponen más ovejas, y cabras, y tal, pues porque es más fácil, por distintos motivos, y son dos mujeres, y no hay muchísimas ganaderas, pero estas dos, que hacen de conexión, que hacen de puente, son dos mujeres, nuestra teoría al respecto, es que, esto de nuevo, es otro ejemplo, en lo que cualitativamente, aunque no son mucha gente, están jugando un papel fundamental, para integrar el conocimiento, y los saberes, tradicionales y locales, con innovaciones, ellas todos saben mucho, de plantas, de fitoterapia, y están recogiendo, saberes locales, y transmitiéndolos también, integrando, conocimientos científico técnicos, porque ellas también, además estudiaron en la universidad, y haciendo el flujo, entre estas dos redes, y aunque cualita, cuantitativamente, son una o dos personas, cualitativamente, están en el momento justo, en el lugar adecuado, porque la gente, que sabe esos conocimientos, se está muriendo, y ya quedan muy poquitas, que tenemos hoy en día, tenemos ciudades, cada vez más insostenibles, superpobladas, y desacopladas, esto yo no soy la persona, así que más sabe, pero creo que hay algunas, cuestiones bastante sintomáticas, por supuesto desde el punto de vista, ambiental metabólico, que nos hablan de este desarraigo, pero yo personalmente, estoy bastante preocupada, por el auge del antiespecismo, animalismo urbano, ayer tuve una asamblea, un poco tensa, con este tema, por la cumbre social, no sé si alguna estabais allí, podemos comentar con una cerveza, bueno a mí esto me preocupa, porque me parece que, los discursos que escucho, detrás de este auge, así y tal, son profundamente urbanocéntricos, y que son síntomas, porque son personas muy jóvenes, que a lo mejor ya no tienen, abuelos y abuelas, o no tienen ese vínculo, han perdido un poco el arraigo, con las lógicas, con las dinámicas, con la manera, de sentirse, parte de un territorio, yo creo, ¿no? Y además, lo que tenemos efectivamente, es esta polarización, concentración y sostenibilidad, de las ciudades, el abandono rural, que describió el fenomenal, y lo dice ahora mismo. Lo que ocurre dentro de este abandono rural, de nuevo, es importante mirarlo, con una mirada de género, porque tiene mucho que ver, con el papel, que están jugando, que juegan las mujeres, que han jugado tradicionalmente, que están jugando las mujeres hoy en día. ¿Qué ocurre cuando tú quitas, los servicios de tu pueblo? Cuando quitas la guardería, cuando quitas el centro de salud, cuando quitas el centro de atención, de la dependencia, entonces las mujeres, que son, porque vivimos en un mundo, sin corresponsabilidad, son las mujeres, las que no pueden desarrollar, ningún otro tipo de actividad, personal, profesional, de formación, lo que sea, porque asumen esas tareas de cuidados. ¿Qué nos encontramos entonces? Con dobles o triples jornadas laborales, tengo mi empleo remunerado, y mi trabajo, podamos llamarlo reproductivo, de cuidados, no remunerado. ¿Qué mujer joven quiere esto? Hoy en día. En el que tú sabes que hay otras vidas, y otras maneras, y otras oportunidades. ¿Quién quiere eso? Es difícil, es difícil decir, no queremos que España se vacíe, pero queremos que las mujeres jóvenes se sigan quedando, sosteniendo la vida en los pueblos. Esto es bastante complicado. Y aún así, por ejemplo, es algo que estamos viendo, o sea, que se vive como una contradicción desde este movimiento no rural que contaba, porque la sensibilidad de muchos proyectos agroecológicos se está dando porque uno de los dos se dedica más al campo, y habitualmente ella se dedica, es maestra, es cuidadora de personas mayores en una residencia, o es médica. Entonces, esto es lo que da los ingresos, lo que sostiene la familia económicamente es esto, mientras el proyecto agroecológico no termina de tirar o tiene una economía muy precaria. Entonces, este es uno de los esténes muy habitual y sorprendente, como dices, dentro de una modalidad diferente, de repente, un poco nuevo, al final las mujeres siguen reivindicándose a lo reproductivo y los hombres a lo productivo. Y esta además se enmarca con un auge de unas nuevas maternidades esencializadas en las que si tú estás al campo, lo que quieres es otra manera de entender la naturaleza y de criar a tus hijos en contacto con la naturaleza y por lo tanto quieres gozarte de la maternidad. Y esto se entiende como amamantar durante mucho tiempo el apego, estar todo el tiempo como muy cerca del bebé y esto es bastante complicado con las tareas pues agro-manaderas. Y entonces, sorprendentemente, muchas de las mujeres que están participando, que son parte de este movimiento neorural con base agroecológica les apeta el cerebro. Llega un momento en el que dicen ¿qué ha pasado? Pero si yo era una tía súper moderna que dedicaba movimientos sociales feministas en la ciudad y cuando me he ido de neorural a los 5 años estoy con un bebé o dos enganchados en casa todo el día porque no puedo salir al campo y mi compas el que está haciendo todas las tareas del campo y yo estoy en casa todo el día con dos niños porque no puedo hablar. Y esto es sorprendentemente habitual y preocupante porque es un poco sostenible de guanganera, ¿De muchas partes? Sí, perfecto. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Qué es que lo que lleva tanto por parte bueno, por parte sobre todo de las mujeres algunas mujeres de tradición agraria y de familia agraria es que incurren en la falta de transmisión de este amor o de este sentido de pertenencia de estos saberes a sus hijos e hijas sobre todo a las hijas porque no quieren esa vida para ellas porque es precario porque es duro porque no es justo y entonces no quieren transmitir esto a los hijos pero también se dan situaciones contrarias se dan situaciones en las que en las que sí que los saberes y los sabores se siguen transmitiendo a partir de las mujeres precisamente por este caso muchas de las que y en parte también gracias a la crisis económica muchas de estas mujeres que se fueron y estudiaron han vuelto para recuperar saberes sabores integrarlos y revalorizarlos de otras maneras y son increíbles motores de innovación y esta es otra de yo creo de los mensajes positivos que es importantísimo reivindicar las mujeres ahora mismo creo y esta era mi respuesta a una de las preguntas que me ponía Mónica creo que son una pieza clave no solamente en la sostenibilidad sino en la innovación y la creatividad para reinventar porque necesitamos reinventar estas relaciones urbano-rural están siendo creativas están cambiando están diversificando las economías rescatando lo que ya funcionaba de antes pero incorporándolo con unas lógicas que son las de la cooperación porque no hay mujer con la que no haya hablado que no me haya dicho es que el individualismo no me funciona porque yo sola no puedo con todo yo lo que necesito es estar en red con las madres del colegio estar en una cooperativa agroalimentaria en red para ser varias y podernos hacer turnos y entonces poder asumir las responsabilidades las estrategias cooperativas son las únicas que sirven a las mujeres y esto lo están viendo súper claro tenemos iniciativas en este sentido incluso a escala estatal yo soy parte también del grupo de apoyo de ganaderas en red que es una red de 160 mujeres ganaderas hay otra red de ganaderas catalanas ramaderas punca que se han creado esta red para apoyarse mutuamente para aprender para hacerse visible en este contexto y de hecho están haciendo uso de estas nuevas tecnologías también hasta unos niveles como yo creo que son más creativos en muchos casos y están siendo protagonistas personas protagonistas de esta resistencia de hecho en ecologistas tenemos ahora bueno estamos colaborando con la plataforma de ganadería industrial tenemos una campaña contra la ganadería industrial y es sorprendente cuando vas por los pueblos a dar estas charlas a tener estos encuentros vecinales de articulación de la resistencia frente a estos proyectos como las o sea en el FAI casi todas las que están gestionando y movilizando son las mujeres luego se sube más gente y es un movimiento diverso y heterogéneo pero no ha habido ni un solo de los pueblos en los que hayamos estado donde no son mujeres las que están ahí defendiendo el territorio y esto es lo que llamamos desde el ecofeminismo en mi visión también esto de poner la vida en el centro es la vida en sentido humano en sentido social de volver a gestionar estas relaciones la relación con los ecosistemas de manera poniendo la vida en el centro pero también desde un punto de vista de la economía ecológica los procesos y funciones vitales como sistema integrado de personas en la naturaleza volver a poner esto en el centro de la lógica de las cosas que hacemos para que las hacemos en lugar de la lógica mercantil capitalista de llegar a productos entonces por concluir como donde creo yo efectivamente que las mujeres y estas nuevas formas también de entender dentro de la soberanía alimentaria de la agroecología los movimientos ecofeministas son tres puntos un papel fundamental de los procesos el entender como decía fuera al contrario que la lógica capitalista que lo importante es el resultado se entiende que el proceso es importante que la manera en la que conseguimos las resistencias en la que construimos la economía en la que construimos o reconstruimos esas realidades son importantes que no es solamente una cuestión de un proyecto que llegue en un momento dado sino que el proceso es importante que en cada lucha se aprende esto es algo también que las luchas y las resistencias territoriales lo están entendiendo muy bien que incluso las derrotas no son derrotas porque son apreciatantes la lógica de la conectividad y de las redes subvertir las dicotomías y entender que cuando la lógica en red hace esto que llamamos las copias emergentes que en conjunto en red seamos más que la suma de las partes una red como ganaderas en red que es mucho más que la suma de 160 mujeres ganaderas y que además seamos más fuertes también para contestar el poder ilegítimo porque una de las cuestiones que pasa en el medio rural es que es difícil alzar la voz porque se te señala es difícil señalarse porque esto condiciona mucho tu vida pero si lo haces en red es mucho más fácil subvertir estas dicotomías subvertir las violencias machistas subvertir las lógicas capitalistas desarrollistas y por último cambiar la lógica de los valores del capital social o el capital natural a los valores relacionales tanto entre las personas como con el uso del ecosistema y esto una de las indicaciones fuertes que tienen ahora las mujeres también es en torno a la educación y a la formación se ha invertido muy poco y se está invirtiendo muy poco y se oye poco también en la lógica y entonces todo este discurso y publicaciones que hay en torno a la España vaciada de la importancia de los espacios de educación y de formación en lo que ellas quieran y sientan que necesiten para poder llevar a cabo y a término con éxito estas innovaciones que están desarrollando y entender todo esto con una mirada interseccional que significa que no solamente somos mujeres y hombres sino que hay diversidad de identidades por supuesto de género y esto creo que también es interesante que también lleva un auge también del movimiento queer, trans en el mundo rural pero también dentro de estas lógicas migratorias porque hemos visto que cada una viene de un lado y tiene una relación con el rural y con el urbano hay personas migrantes hay personas refugiadas hay personas que tenemos vínculos diferentes pero hay un reto porque llegar a un pueblo lo primero que te preguntan es si eres hija del pueblo o no eres hija del pueblo aquí hay una lógica como que también es difícil de subvertir y tenemos que entender e intentar mirar cuáles son estas relaciones de poder que nos cruzan como yo decía cuando llegué como universitaria chica, joven blanca no sé española como todas estas cosas juegan en este entramado de relaciones de poder cuando yo llego a un sitio o cuando este sitio llega a mí y bueno pues creo que tenemos mucho por hacer pero que hay cantidad de semillas bien sembradas que hay que ir a hablar muchísimas gracias lo tenía claro cuando te invité a participar en el diálogo de la revista lo tengo todavía más claro ahora me parece como fundamental introducir en estos debates la perspectiva feminista el papel reconocer reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo rural que papel va a jugar también en esta transición agroalimentaria pero no solo que se quiere reconocer dentro de estos territorios fuera de estos territorios también otro elemento que tú has señalado que me parece como muy importante es ese vínculo esa relación que se establece entre el conocimiento local tradicional y la integración la incorporación del conocimiento científico técnico y también y eso a lo mejor lo dejamos para el debate la relación que se está estableciendo ahora mismo entre el feminismo rural y el feminismo urbano que me parece un tema muy interesante que muchas compañeras ya han puesto encima de la mesa hay muchas compañeras como Ganaderos en Red que han hecho un grandísimo trabajo quizá también la aportación de María Sánchez con su libro ha puesto como muy muy encima de la mesa por lo famoso que ha sido su libro todo este el papel de las mujeres la relación entre el feminismo rural y el feminismo urbano pero bueno hay mucho trabajo hay mucho mucho debate que hay y por último José Luis te toca resolverlo todo y así que cuando quieras bueno muchas gracias muchas gracias en primer lugar por estar aquí esta tarde la verdad es que estoy sorprendedísimo a la cantidad de gente que desafiando el invierno de Madrid se acerca aquí a vernos a bueno a vernos y a escucharnos básicamente agradezco mucho estar aquí agradezco a Mónica que me haya invitado porque la verdad es que estoy aprendiendo un montón estoy aprendiendo un montón porque yo no soy un gran especialista ni un gran no soy un especialista en la España vacía o en la España vaciada yo soy ingeniero agrónomo que trabaja en cooperación en el desarrollo he estado toda mi vida fuera de España sí sé un poco de comunes porque entré hace unos años a través de la investigación y de la formación sé de transiciones agroalimentarias y de alguna manera pues conectando y por una especie de desafío que me lanzó Mónica de por qué no hacíamos algo en conjunto y ahora os contaré porque recientemente también desde hace unos años pues soy hijo de comuneros lo cual en el siglo XV me hubieran cortado la cabeza como hizo Carlos I con Padilla, Bravo y Maldonado y en el siglo XIV en Galicia mi región a los irmandiños los colgaban de los carvallos de los robles precisamente por ser comuneros bueno yo ahora no soy exactamente comunero pero soy hijo de comuneros y algo de comunes entiendo ustedes saben así rápidamente como ha dicho Elisa ¿saben lo que son bienes comunes o bienes comunales? ¿quién sabe lo que son bienes comunes o bienes comunales? que levante la mano por favor ¿o cómo? bueno mejor está bien está levantando menos que antes pero es curioso porque es una de las cosas que voy a intentar digamos contarles a lo largo de esta tarde es que es curioso porque los bienes comunales o bienes comunes yo voy a referir bienes comunes porque estoy acostumbrado a esa terminología en España se utiliza también mucho bienes comunales también he escrito a veces que a mí también me gusta hablar de territorios de los comunes porque también el tema territorial es bastante importante porque los comunes siempre están adscritos a un lugar a un espacio a una comunidad pero es curioso que muchos de ustedes no estén al tanto de la idea de bienes comunes porque los comunes están en todos lados España está llena de comunes una de las primeras ideas fuerza que voy a intentar transmitir esta tarde la España vacía está llena de bienes comunes Luis ya lo había mencionado antes y Elisa ha hablado pues de la transumancia la mesta suena a las cañadas reales la cañada real el barrio marginal que está aquí a la periferia de Madrid pues es un territorio de los comunes es un común o sea no pertenece pertenece a todos las mariscadoras de Galicia de la ría de Ferrol de donde son mis padres pues mariscan sobre las almejas que es un bien común mi madre por eso digo que yo soy hijo de comuneros mi madre es mariscadora furtiva mi madre vive en un pueblecito al lado del mar y en la playa de enfrente pues hay almejas y mi madre de vez en cuando va y las coge claro mi madre no pertenece a una cofradía las cofradillas de mariscadoras de la ría de Ferrol son un bien común se gestionan de manera colectiva mi padre es también comunero porque ahora está participando en la rehabilitación de un monte en mano común de Galicia que es una figura jurídica que viene de la época de los suegos lo cual se pueden imaginar la resiliencia que tiene esa institución los suegos en el siglo 4 y 5 inventaron esa idea de los montes de mano común y 15 años 15 siglos después 16 siglos después siguen existiendo algo bueno deben de tener cuando tienen una resiliencia histórica tan grande entonces en esa idea la España vacía está llena de comunes segunda idea que la España vacía y de ahí también intento sacar unas ideas positivas la España vacía es un espacio de oportunidad y es un espacio de oportunidad porque no está llena de agricultura industrial y no está llena sobre todo de la narrativa que acompaña al capitalismo entonces creo y de alguna manera en parte por lo que he vivido en Galicia en parte por lo que conozco también de haber estado en otros pueblos en los pueblos hay una manera de vivir que es un poco diferente de la moral y de los principios del capitalismo y al final hablaré un poco de la parte de la construcción de narrativas que es un proceso muy interesante porque las narrativas nos enseñan a ver la vida la narrativa da coherencia a lo que nosotros pensamos las narrativas son ideas son parte de ideologías son propuestas son definición de problemas son definición de soluciones causalidades que nos determinan las prioridades políticas nos determinan donde queremos poner el dinero nos enseñan de donde venimos y en algunos casos nos orientan a donde vamos entonces la construcción de la narrativa en este caso de la España vacía es fundamental y es un poco lo que se está haciendo antes habíamos estado hablando antes de empezar que la España vacía hace 10 años había España vacía pero la narrativa no era tan políticamente relevante como es ahora entonces que la narrativa se construya de tal manera y que la narrativa active procesos políticos es clave porque luego los procesos políticos movilizan el dinero vienen las subvenciones vienen las regulaciones vienen los incentivos y vienen una serie de cosas posteriores entonces los comunes ahora ya os he apuntado un poco las tres ideas vamos a empezar los comunes los bienes comunes en España bueno los bienes comunes en España hay varias escuelas de definición de comunes escuelas que están basadas en el recurso per se el recurso material hay también escuelas digamos que han sobrepasado esa idea del bien material el bien material como pues comunes como la gestión de los bosques comunes como la gestión de los bancos de peces las almejas o comunes como la gestión de los contos de pesca es decir se asocia a un recurso esa es una manera de enfocarlos hay otro otro enfoque de los comunes que está basado en el derecho de propiedad ¿a quién pertenece? en España hay tres tipos de propiedad la propiedad estatal que pertenece al Estado la propiedad privada que puede pertenecer a individuos puede pertenecer a sociedades a corporaciones y después está la propiedad colectiva que es un tercer tipo de propiedad que además está en España está bastante protegida por ley y está regulada desde hace muchos años en algunas comunidades autónomas mejores que otras Franco intentó un poco desmantelarla pero no lo consiguió y entonces aún así pues sobre todo en el norte sigue habiendo propiedad colectiva y ahora se está poniendo un poco de moda en parte por lo que había mencionado por ejemplo antes Luis de los aerogeneradores que en Galicia se suelen poner sobre terrenos de mano la propiedad colectiva la propiedad colectiva es de alguna manera es un marco un marco legal muy interesante porque viene básicamente desde los romanos desde Justiniano que fue un poco el que puso en un código todo el marco legal que habían recogido de los griegos y de los romanos es imprescriptible es indivisible es inembargable y no se puede utilizar como para pedir un préstamo y que te la quite como abaldo préstamo y además es interesante que es imprescriptible y por eso hay un problema en la cañada real en Madrid la mayoría de ustedes conocen la cañada real la cañada real en Madrid que está ocupada desde hace 45 50 años por gente que construye casas en terrenos que son de todos y que son terrenos comunales y por tanto la categoría legal de ese terreno es imprescriptible siempre va a ser un terreno comunal bueno a no ser que se hagan cosas ilegales como es lo que intentó hacer Esperanza y en Madrid pero todavía no lo ha conseguido y mira que estuvo en el poder y pudo hacer muchas cosas y la gente está construyendo ahí y en el futuro algo pasará no sé qué pasará pero desde luego el terreno sigue siendo terreno legalmente comunal y no es un bien que pertenece al Estado y no voy a entrar al argumento legal pero no es un bien que pertenece al Estado que pueda ser privatizado y pueda ser vendido ese no otras cosas que pertenecen al Estado sí pero los bienes comunes no entonces ese es otro enfoque después hay un tercero dentro de esta dinámica hay un tercer enfoque de los comunes que engloba y que básicamente establece que los comunes son el recurso la comunidad que lo gestiona o bien la comunidad y el territorio donde se asientan el modo de gobernanza el gobierno las instituciones los usos las costumbres que regulan ese recurso y el propósito es decir los comunes es una manera que tiene una sociedad como nosotros podría ser un pueblo que decide gestionar el recurso pesquero del río que decide gestionar el monte o que decide gestionar unos terrenos de cultivo de una manera determinada según sus reglas porque a todos les interesa por el bien común de todo el pueblo entonces ese propósito también es un elemento fundamental es decir la gestión de la gobernabilidad tipo de institución que en España hay ciento y la madre de diferentes de diferentes instituciones de gestión en Europa también después hablaré un poquito de los comunes europeos y en el mundo ya ni te quiero no te quiero contar modos de gestión diferentes pero comunidad con un propósito y una gestión colectiva eso es lo que determina a los comunes y un poco es un poco mi enfoque sobre lo que es un común un común no es el recurso solamente de hecho se habla wikipedia es un común un bien común y wikipedia que es pues básicamente gente contribuyendo al conocimiento entonces hay comunes materiales y comunes inmateriales y les voy a dar uno inmaterial que todo el mundo entiende las recetas de cocina las recetas ¿a quién pertenece las recetas de cocina? las recetas de tu madre que tu madre las tiene metidas una libretita como la mía llena de grasa desde hace 40 años que las comparte con todo el mundo y que por compartirlas no se pierden mi madre no cobra royalties por el potaje de garbanzos que explica la gente Ferrada Adrián no cobra royalties por su tortilla de construida el copyright no existe en el mundo de la cocina al menos en las recetas y aún así es uno de los sectores más innovadores y uno de los sectores más de vanguardia que hay en las artes en la gastronomía y en la técnica sin copyright ni derechos de autor ni nada entonces bueno los comunes las recetas es un mundo fascinante también que explica bien un poco la idea de los comunes y como la riqueza del pensamiento colectivo como antes ha dicho Lisa es siempre mucho mayor que la suma de las partes entonces los comunes no son marco legal y los comunes no son solo recursos ¿por qué? porque en España hay por ejemplo montes de socios o hay cotos de pesca o cotos de caza que se hacen sobre terrenos privados hay cotos de caza que se hacen sobre terrenos estatales y hay cotos de caza que se hacen sobre terrenos colectivos es decir que la propiedad del recurso per se no determina que sea un bien común por otro lado y ahora voy a entrar en la España vaciada había puesto antes he preparado unas fotos y unos slides y hay una foto hay un mapa de la España vaciada que es muy ilustrativo porque España como bien ha dicho Luis que si nos comparamos en densidad de población con otros países europeos estamos bastante vacíos y es uno de básicamente junto con Laponia y el norte de Suecia perdona de Escocia y los highlands escocesas pues somos la zona más despoblada de toda Europa por nuestro modelo de repoblación después de del periodo musulmán y un poco como un flujo bajando y ocupando el territorio pues en esa España vacía hay 505.000 kilómetros cuadrados si dividimos España en cuadraditos de un kilómetro cuadrado que lo descubrí el otro día cuando estaba preparando el trabajo en el 87% de los cuadraditos de España no viven ahí todos los españoles ocupamos solo 13% de los cuadraditos de un kilómetro cuadrado el 95% de la población española vivimos en el 5% del territorio o sea es fascinante claro es fascinante yo venía hoy en el AVE de Málaga porque yo vivo en Málaga ahora y todo lo que atraviesa el AVE es España vacía no ves un alma no hay nada o sea hay un cortijo por aquí olivos muchos olivos muchas viñas bueno pues eso es lo que España vacía densidad básicamente las zonas de densidad tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado zonas como la Siberia donde trabaja Luis la Siberia certibérica que es el lugar de Europa que tiene menos gente incluso casi menos que el norte de Suecia y Noruega entonces en esos lugares donde no hay gente y no solo en esos pero en general en toda España está lleno de comunes en Europa en España no lo sabemos porque una de las cosas como dice Luis hay muchas cosas que todavía no sabemos del área rural bueno pues yo he sido incapaz y me he pasado 5 años estudiando los comunes he sido incapaz de encontrar una estadística española que refleje más o menos la superficie española o bien gestionada de manera colectiva o bien de propiedad colectiva y de hecho creo que es una de mis aspiraciones para hacer algo en España y aquí os lanzo un desafío porque hace tiempo estuve intentando montar una red de gente que trabajara con los comunes para tener una idea de cuánto estamos hablando en Francia el 9% del territorio francés es oficialmente digamos de propiedad colectiva en Suiza un poco más porque toda la parte alta de los altes suizos básicamente son pastos de gestión colectiva más o menos en Europa que hay estadísticas de la Unión Europea estamos hablando de un 5% del territorio europeo más de 12 millones de hectáreas cero menciones de los territorios comunes o de la gestión colectiva en ningún documento de la política de la Unión Europea los comunes entiendo que ustedes no los conozcan y es normal porque en general los comunes no existen ni para las instituciones europeas y muy poco para las instituciones españolas existen en diputaciones en algunos pueblos por supuesto pero a nivel nacional tampoco a nivel europeo la PAC no menciona nada cero ni una palabra sobre gestión comunal y gestión comunal es el os he puesto varios ejemplos las almadrabas de atún de conil los bancos de almejas de Galicia los que habéis estado en Francia las famosas ostras de la bahía de Arcachón son gestión colectiva los prados de alta montaña de Suiza o sea no estamos hablando tampoco de la parte este de los cárpatos rumanos donde ahí no hay mucha gente no importa nada no estamos hablando de la educada rica y elegante Suiza que tiene todas sus partes altas gestionadas de manera colectiva entonces una de las cosas que aparece en el texto que he escrito y que me gustaría lanzar en España en España ahora mismo hay un ministerio de transición ecológica que básicamente trata de la transición energética de salir del carbón y del petróleo y de los contaminantes y entrar en modelos de gestión de uso de la energía básicamente eólica de mareas solar etcétera ¿por qué no una estrategia de transición agroalimentaria? porque el ministerio de agricultura todavía no la contempla porque el ministerio de transición ecológica pues no quiere entrar en el espacio del ministerio de agricultura y porque el sistema agroalimentario industrial que nos alimenta mayoritariamente en España es junto con el resto del planeta el principal causante de gases de efecto invernal es decir no son nuestros coches que si lo son no son que viajemos en avión que si lo es pero el principal contribuyente a nivel global de gases de efecto invernadero es el modelo de agricultura industrial que por un lado produce gases y por otro lado pues destruye los bosques de Indonesia para plantar aceite de palma y se está acabando con la Amazonía como ya sabéis para plantar soja es decir necesitamos una transición agroecológica en España y una transición que de entrada que englobe evidentemente la España vacía y como ahora os voy a proponer que englobe también y revitalice revalorice y piense positivamente cambie la narrativa sobre los comunes os voy a dar algunos ejemplos todavía me quedan 10 minutos vale os voy a dar algunos ejemplos porque hay un montón los he puesto tengo varias fotos de ellos que después Mónica va a circular junto con el vídeo hay ejemplos preciosos aparte del monte de mi padre que por supuesto estoy orgulloso pero no es que sea un monte especialmente bonito porque está lleno de tojos y de bueno dólmenes ocultos y de antes había caballos pero hay ejemplos ejemplos de comunes espectaculares azas de la suerte en Mejer en Mejer desde el siglo XIII con Sancho IV creo que era o Sancho III le concedió a los habitantes de Mejer de la frontera que es un pueblo precioso que está en Cádiz les concedió unas tierras para explotar de manera colectiva comunal tierras que pertenecen a los habitantes de Mejer no al ayuntamiento sino a los vejeriegos desde el siglo XIII o sea llevan 700 años funcionando son tierras de cultivo y cada cuatro años en los años bisiestos a todos los habitantes de Mejer o los que han nacido allí o los que llevan más de 20 años viviendo les reparten las tierras y hay dos tipos de reparto las tierras que reparten a los que son agricultores que las quieren cultivar y las tierras que también reparten a los que no son agricultores que no las van a cultivar pero que si les tocan ese pedazo de tierra van a poder recibir una renta por parte de los agricultores que las cultiven ese sistema debe de funcionar muy bien a los vejeriegos porque aparte de que lo van a declarar patrimonio de la humanidad posiblemente dentro de poco porque ya han hecho la propuesta lleva 700 años funcionando y mirar que han pasado regímenes diferentes desde que Sancho IV se lo dio en el siglo XIII ha pasado toda la edad media ha pasado después el modernismo el rey católico la ilustración Manoz la desamortización de Mendizábal diversas dictaduras y a día de hoy sigue funcionando les debe de ir bien en la Diputación de Palencia ahora han puesto un sistema que se llama Auebra y es que básicamente la gente trabaja en los pueblos para hacer actividades por el bien común que interesa al pueblo y en algunos pueblos de Palencia pues por ejemplo han asfaltado la carretera principal que pasa por el pueblo por un trabajo colectivo de los habitantes del pueblo rehabilitan la escuela o en algunos casos pues vi uno que había hecho una cosa con una fuente es decir un sistema de trabajo colectivo por el bien común donde la gente participa pues la Diputación de Palencia Palencia le ha dado un valor a eso y ahora es un de alguna manera lo está apoyando y lo está promoviendo otro ejemplo que no es en España pero interesantísimo en el norte de Inglaterra en Northumberland hay unos pastos que han sido estudiados por investigadores y han hecho una carta del suelo y han ido sacando el polen y viendo un poco el tipo de uso de esa zona de pastura desde hace años y básicamente técnicamente han podido demostrar que desde hace tres mil años tres mil años esa zona ha sido gestionada como pastos comunales tres mil años o sea es increíble un sistema un modo de gestión que han inventado los humanos básicamente de aquella zona y que les ha venido y les ha ido tan bien y les ha importado tanto a todos que la han mantenido durante tres mil años es que debe ser es que debe ser efectiva la democracia en España es bastante joven y todavía no está claro que dentro de doscientos años sigamos teniendo un sistema democrático y sin embargo el modo de organización de los comunes en Northumberland lleva tres mil años funcionando la mesta la transhumancia al menos pues quinientos o seiscientos bueno por lo menos antes de los reyes efectivamente antes de los reyes que teórico es decir hay muchas cosas relacionadas con la gestión colectiva bienes comunes que como funcionan bien para la sociedad y como mantienen el recurso como no sobre explotan el recurso como piensan en las generaciones futuras y tienen un cierto respeto con la naturaleza pues los comunes siguen funcionando y de hecho los territorios de los comunes en Europa estudiando un poco así digamos rápidamente para entender un poco la dinámica europea son reservorios de biodiversidad son lugares de paisajes espectaculares son resilientes a los efectos del cambio climático sigue habiendo vida mientras siga habiendo gente en los pueblos porque una de las cosas es que los comunes la gente en parte se fue de los pueblos porque cercaron los bienes comunes y los privatizaron pero por otro lado en muchos lugares donde la gente abandona el pueblo los comunes se pierden porque si no hay gente no hay comunes porque los comunes no son el recurso son el recurso más las instituciones más el propósito otro ejemplo bueno ya había comentado las madriscadoras de Noya Montes de Socios Tribunal de las Aguas de Valencia el Tribunal de las Aguas de Valencia no es un tribunal o sea es un tribunal oficial pero es un tribunal donde el gobierno perdón el Estado acepta la decisión de los jueces que los pone el pueblo entendido el pueblo como la comunidad de regantes y es un sistema que ha venido funcionando desde hace también varios siglos y que como funciona todos los gobiernos que han pasado por encima del Tribunal de las Aguas aceptan la jurisdicción de los jueces y la importaran a su ordenamiento otro ejemplo fascinante que fue estudiado precisamente además por el himno nostro el premio la única ahora ya son dos pero anteriormente era la única mujer que había recibido el premio Nobel de Economía por sus estudios de los bienes comunes de un tipo particular de bienes comunes y bueno después también el de los cotos ya había mencionado los cotos de caza y pesca son otro ejemplo interesante de como hay una devolución del Estado en parte es una devolución pero es una manera de gestión colectiva que la gente se organiza que evidentemente después llega el Estado e intenta homogenizar para que no haya enormes diferencias entre distintos lugares también es otra manera de gestionar un recurso por la comunidad para la comunidad por el interés de la comunidad espérate que no veo el tema de la de la no visibilización de la no visibilización de los recursos de los bienes perdón de los bienes comunes no está basada en el hecho de que no existan porque os he comentado todo el mundo habrá pasado por cotos de caza por cotos de pesca y estoy convencido que una vez que que os cuente esto en las próximas semanas o en los próximos meses vais a vais a ver bienes comunes en muchos lugares os voy a dar otro ejemplo muy fácil de una gestión colectiva cuando tú vas al mercado ahora cuando vas a los supermercados ya no existe tanto pero antiguamente incluso en algunas panaderías tú vas y pides la vez pedir la vez es una gestión colectiva autoorganizada y sigue funcionando y la gente no se salta la cola es decir que es otro ejemplo es otro ejemplo de una gestión colectiva es otro ejemplo de un bien común porque la autoorganización de las colas en los mercados de abastos les servía a todo el mundo les servía a los que iban a comprar y les servía a la señora o al señor que vendía entonces el hecho de que no 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 consideremos muchas cosas que nos rodean como bienes comunes o no los veamos como gestión colectiva está en parte relacionado con que no sabemos verlos y en parte no sabemos verlos porque lo colectivo la gestión colectiva a los comunes es un reducto de poder que de alguna manera se opone porque no es que se ponga siempre digamos de manera confrontacional pero es diferente de la gestión estatal y diferente de la gestión corporativa privada del mercado y ni al mercado ni a los gobiernos les ha interesado nunca visibilizar mucho la gestión colectiva y esa es también una realidad no solo de la España del 2019 sino es una realidad a lo largo de toda la historia es decir los irmandiños en Galicia cuando se rebelaron contra los nobles y básicamente los nobles que apoyaban Enrique IV pues se rebelaron contra el exceso de poder que tenían los señores feudales cuando los comuneros en Castilla se rebelaron contra Carlos I se rebelaron contra el exceso de poder que tenía Carlos I ellos querían cuando los carlistas se rebelaron en Navarra cuando les querían quitar los fueros pues todo eso son revueltas populares para defender sus mecanismos comunales de gestión correcta entonces como la España vacía está llena de comunes y afortunadamente y es una de las cosas que explico en el texto afortunadamente al estar llena de al estar vacía no está muy llena todavía porque Luis ha mencionado que cada vez la quieren llenar más de macrogranja tenía una foto muy bonita de una macrogranja circular de vacas que iban rotando que ya podréis verla la quieren llenar de agricultura industrial ¿vale? pero todavía no está llena de agricultura industrial está vacía en muchos casos de agricultura industrial y está vacía de la narrativa de la agricultura industrial y la narrativa de la agricultura industrial es la narrativa del capitalismo neoliberal fase final terminal que tenemos ahora y entonces la construcción de la narrativa diferente yo creo que es uno de los elementos claros porque ¿cuál es la narrativa del capitalismo? pues evidentemente el capitalismo es individualista es decir nosotros el self-made man americano ¿no? es decir yo me construyo a mí mismo y yo puedo llegar viniendo de la pobreza yo puedo estudiar y ser como Bill Gates bueno ahora cada vez más está estudiado que eso es mentira ¿no? es decir que básicamente hay una reproducción de Piketty establece que los ricos se perpetúan y se casan con ricos entonces de hecho cuando en muchos casos había un estudio en Florencia muy interesante que de la élite actual florentina el 75% en raíz o sea vienen de las familias que ya eran las familias poderosas de Florencia en el siglo XV y además básicamente también una parte del estudio era que son como más guapos porque como tienen dinero durante 500 años consiguen casarse entre ellos y se casan con las mujeres o con los hombres más guapos entonces bueno el derecho de tener dinero también determina al final que sean más bonitos o más feos entonces bueno la narrativa dominante del capitalismo es individualista es competitiva el hombre es un lobo para el hombre tenemos que luchar entre nosotros para conseguir digamos maximizar el beneficio tenemos que tener cada vez más dinero la acumulación porque si no nos va el pez grande nos va a comer si no somos más grandes que ellos hay un crecimiento infinito necesitamos crecer siempre el pay lane necesita siempre crecer necesitamos consumir más a pesar de que el planeta no da llegue un momento en que no va a dar entonces cualquier cosa se transforma en una mercancía ese tipo de narrativa no cuadra con la narrativa dominante de la gestión colectiva de los derechos Elisa ha mencionado ya algunas cosas y me pareció muy interesante mencionar el tema de la cooperación la cooperación la ayuda mutua el cuidado digamos la utilización de la naturaleza sí pero con cierto respeto y además para que yo no voy a destruir el monte completamente y le voy a vender toda la madera porque mis hijos y mis nietos van a tener que vivir en esta madera lo mismo pasa con la yo lo he visto en frente de mi casa con la gestión de los bancos de almejas no cogen todas las almejas que pueden cogen una parte y de hecho ellos mismos o ellas mismas en este caso las mariscadoras se establecen sus propias cuotas ¿para qué? para que siempre siga habiendo almejas y para que cuando ellas se mueran sus hijas y sus hijos sigan recolegiendo las almejas bueno esa idea de pertenecer a la comunidad de la de la corporación de la perdón de la cooperación de la ayuda mutua la huebra del sistema que os había mencionado anteriormente pues todo eso es una narrativa una moral unos principios unos valores que difieren notablemente de los principios y valores del capitalismo y que además hace poco salió un estudio de la universidad de Oxford que había que ha estudiado más de 70 culturas diferentes a lo largo de todo el mundo y establecieron que había una serie de principios básicos principios morales que eran compartidos por todas las culturas que habían estudiado en todos los continentes el reparto justo de recursos era uno de ellos el la colaboración y el respeto en tu familia y en tu comunidad es otro de ellos el hecho de la la colaboración frente a la competición era otro de ellos son principios básicos universales que no están en la ética del capitalismo y por otro lado digamos esta conexión y por eso digamos la visión positiva de la España vacía que como no está llena de narrativa agroindustrial pues hay una oportunidad de hacer cosas hay una oportunidad de desarrollar alternativas fuera del mercado fuera del Estado hay oportunidad de desarrollar innovaciones de ser antisistema de reinventar antiguos comunes de gestión colectiva que funcionan o que pueden seguir funcionando muchos de ellos que nos van a permitir adaptarnos al cambio climático y bueno pues al no haber macro granjas de cerdos pues podemos hacer otras cosas y podemos redescubrir y la idea es que haya un renacimiento de la España vacía en base a lo que los propios pueblos los propios habitantes de los pueblos decidan hacer decidan hacer claro decidan hacer con un apoyo del Estado un apoyo de unas políticas proactivas mucho dinero la PAC en vez de la PAC que si no recuerdo mal como el 75 el 80% de los recursos va al 20% de los agricultores mayoritariamente agricultores grandes y cada vez más si la parte del dinero de la PAC una parte importante se reorienta verdaderamente a pequeños agricultores y a la gente que está en el campo y quiere hacer cosas pues podrían hacer más cosas porque es verdad que tú puedes hacer muchas cosas sin dinero pero el dinero o por lo menos produce una sensación parecida entonces los comunes y un poco ya cerrando la idea es que los comunes al no ser Estado y tampoco ser corporación un sector privado mano invisible del mercado etcétera tienen un elemento a día de hoy a día de hoy que tenemos un capitalismo en crisis por distintas razones internas y porque además se está cargando el planeta y hemos sobrepasado los límites planetarios la gestión colectiva de los bienes comunes tiene un elemento emancipador transformador y revolucionario revolucionario entendido en el buen sentido de la palabra es decir son espacios y ahí está donde espacios donde la comunidad o los territorios pueden reinventar nuevas maneras de producir alimentos y de gestionar su propio territorio y en ese sentido yo creo que de verdad si se ponen políticas si se ponen subvenciones adecuadas y se toma en serio la narrativa y cada día que es una narrativa que rechazara lo peor que tiene el modelo industrial de producción de alimentos y abrazara la soberanía alimentaria la agroecología los grupos de consumidores abrazara otro modelo con otra narrativa que a día de hoy en España no se está haciendo pues evidentemente podría eso se supondría un espacio una ventana de oportunidad enorme una ventana de oportunidad enorme y con esto ya cierro y ya no solo voy a hablar de la España vacía voy a hablar de la España en general una ventana de oportunidad que necesitamos todos los españoles porque en España el sistema alimentario industrial nos está matando en España a día de hoy según el último informe del estado de la inseguridad alimentaria de la FAO 2019 hay 3.3 millones de personas en inseguridad alimentaria 3.3 millones de personas en España es un país rico somos un país rico tenemos dinero suficiente no solo para salvar a Bankia y a otros bancos que hubieran venido detrás sino para hacer lo que nos derá y hay 3.300.000 personas que según la FAO la FAO PMA y los organismos que trabajan en Roma según Naciones Unidas no siendo escandalosos ni siendo organismos que pecan de alarmistas y mucho menos desde la teoría de la conspiración personas que no tienen dinero suficiente para comer adecuadamente medido según las cifras de la Unión Europea de la organización de la OCDE es básicamente gente que no tiene dinero suficiente para comer carne pescado o cerdo donde se usa y además el sistema agroalimentario industrial nos está volviendo gordos en España ya hay casi un 30% de obesidad una de las cifras más altas es decir tenemos que cambiar y es un poco la idea final que es un poco lo que se ha contado al principio y ahora ya cierro que quiero promover no solo yo pero estoy intentando que en España cuaje la narrativa es que no solo necesitamos la transición agroecológica de la energía necesitamos la transición agroalimentaria para transitar hacia un modelo que sea más justo con los productores y con el planeta y un modelo que sea más sostenible y un modelo que no nos mate que no nos mate por defecto por inseguridad alimentaria y que no nos mate por exceso por obesidad muchas gracias tenemos un poquito de tiempo como 20 minutos y para 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 rematar todo lo que ha salido aquí han salido muchas cosas muchas notas José Luis decía efectivamente que cambiando las narrativas mirando las cosas con otras lógicas salen oportunidades y posibilidades de hacer cosas fuera de las lógicas dominantes la que impone el modelo dominante entonces no sé voy a pasar un turno de palabras voy a recoger cuatro cuatro preguntas si os parece y luego así podemos responder de manera más ordenada y si luego queda más tiempo eso es el último de la palabra una dos tres y cuatro primer turno muy rápidamente no puede ser un poco de utopía un poco realizable en muchas veces que la gente vaya al campo yo estoy hablando con una persona una activista que vive que me dijo tú no sabes lo que es el campo verdad pues si no tienes tierra no hay ingresos pausas el comercio internacional que no lo han bien nombrado terrible los medios de comunicación terrible pero eso me lo dijo muy una persona que es el proceso universitario ¿es el mundo sabe lo que me tiene en el campo? sí, mi dinero a no ser que tengas todas tierras de tus padres gracias vamos a reflexionar entonces y luego respondemos había ahí sí se ha hablado del sentimiento y la práctica de lo común o la comunidad como algo útil para la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la hazaña vacía y le voy a preguntar cómo se podría crear o potenciar desde lo urbano mientras sigamos vivos la mayoría de los ciudadanos que lo hacen y antes de que nos imponga una narrativa capitalista de estos sentimientos de esta narrativa de lo común sí mi pregunta también va para una para el director de los padres uno es sobre si no crees que los comunes o cómo crees que los comunes pueden resistir en base del capitalismo y pienso por ejemplo en la gente que es que marija coquina en la desacocadura del río Guariana y el impacto que tiene el turismo sobre el marijero de la doctrina en la propia comunidad no es capaz de resistir el embate del turismo y por eso quiero decir que hay comunes en los que no pueden no son reservores de biodiversidad están completamente filmados porque han sido aniquilados por el capitalismo eso es por un lado y la otra cuestión sería también va a ti la España es una ventana de oportunidad pero ya está siendo también copada por la agricultura y la avenida industrial y los olivares de Andalucía sobre el centro eso es agricultura industrial intensiva y está ocupando un porcentaje enorme del territorio en Perú una cosa una amismatización con respecto al cierre de las térmicas de carbón creo que aquí está jugando un papel fuerte está jugando sus cartas en Dessa que incluso a pesar de que la organización ecológica le están diciendo que pudieran tener las térmicas abiertas en unos años más para favorecer la transición y están jugando la baja de transición ecológica por tomar cuatro tazas ¿sabes? 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 creo que he recogido todas ¿no? Ah, perdón sí y disculpas yo lo que quería era comentar que el problema fundamental de la agricultura es que se ha convertido la agricultura en un negocio en una manera de hacer dinero y la agricultura antes era un medio de sostener la vida de la gente era una manera de alimentarse cuando se ha cambiado esta lógica el problema está dentro del mundo no es un problema solamente en España yo leía hace unos días el problema que tienen los agricultores en las dientes y los agricultores en Estados Unidos porque están endeudados tienen grandes extensiones de terreno en Canadá por ejemplo tienen grandes extensiones de terreno utilizan muchos insecticidas y fertilizantes y maquinaria que costan muchísimo dinero entonces salen deudados y el préstamo al banco para poder contratar toda esa maquinaria dependen del precio luego de la soja por ejemplo que cultivan el trigo y resulta que están viviendo en unas condiciones cada vez la situación va enterando más este artículo decía que puede llegar pronto el momento en que en Canadá por ejemplo los agricultores tengan una una rebelión porque están en una habitación mala y aquí en España pasa igual hemos convertido la agricultura en un medio que vamos a ir de pueblo en un pueblo donde se va a durar y cuando yo era chaval cuando yo era pequeño después de eso las familias en el pueblo cultivaban la tierra para alimentarse y los excesos los llevaban a la plaza para venderlos la lógica ha ido cambiando y ahora ya la agricultura se ha encontrado intenta convertirse en un negocio que luego no lo es y entonces la gente se marcha a vivir a las ciudades porque esperan en las ciudades a hacer más negocio yo creo que este es un problema fundamental y básico cambiar la lógica del sistema con el sistema capitalista esto va a continuar así tiene que llegar un momento en que esto explote desde el punto de vista ecológico desde el punto de vista económico porque esto es insostenible como queráis bueno sí bueno yo voy a de las preguntas comentarios voy a seleccionar algunos y después y después al final voy a le comento a usted que es lo que yo pienso que puede pasar bueno por un lado el tema de la de si no es la utopía yo soy muy utópico me gusta muy la utopía pero la utopía en el sentido no del no lugar que es un poco lo que definía Tomás Moro sino del lugar aspiracional al que queremos llegar y al que debemos llegar si no tenemos la utopía como decía Galeano no avanzamos entonces la gente va a volver al campo bueno pues si le pusieran oportunidades bueno ya hay gente que está volviendo al campo y además gente digamos con posibilidades y de alguna manera ilustrada es decir que sabe y no a lo que va y la gente está volviendo y no hay demasiadas subvenciones ni hay demasiadas oportunidades todavía aunque en algunos lugares hay un pueblo no recuerdo dónde que es uno de los mayores centros de distribución online de no sé qué pero vaya que el pueblo lleno de naves es decir y de alguna manera lo que usted ha mencionado y también me parece interesante es por lo menos yo y creo que mis compañeros tampoco ninguna de las ideas que planteamos está libre de tensiones es decir los comunes no son una gestión colectiva ideal donde todo es maravilloso y todos los comuneros son super guays y enrollados y se llevan todo y se reparten todo maravillosamente no los comunes como toda institución humana está lleno de necesarias de grandezas y de tensiones como pasa con el mercado es decir no todo el mercado es malo no todo el mercado son fondos buitres que montan granjas o que compran tierras en Mozambique y echan a los productores hay también gente la señora de ahí abajo que tiene una tienda o la tienda de la tala bartería que está aquí que vende que vende piezas para sillas de montar a caballo pues es también el sector privado y ese señor seguramente será muy decente y el sector y a lo mejor el negocio le va bien es decir eso por un lado es decir no hay los comunes no es no es un espacio idílico pero desde luego y como un poco los he explicado antes hay muchísimos comunes que han sobrevivido alguien me había comentado sobre el proceso de apropiación y privatización de comunes que sigue actualmente funcionando pues a pesar de todos los procesos no solo el actual del capitalismo sino de la edad media los reyes católicos la desamortización de Mendizaba Limado a pesar de todos esos procesos siguen todavía existiendo una gran cantidad os he mencionado un 5% del territorio europeo que está todavía gestionado de manera colectiva es decir son tremendos los comunes son tremendamente resilientes por algo será es decir y son resilientes y por qué será pues porque a la gente les sigue interesante el tema de por ejemplo el tema de las coquinas que es un tema es un tema complicado porque en el norte se ha gestionado de manera diferente en el norte son cofradías las cofradías que vienen de la edad media y que han sido y que de alguna manera han sido empoderadas por el gobierno y por la guardia civil y la guardia por la guardia costera en Estados Unidos por la guardia civil que les ayuda a patrullar los territorios es decir los pescadores los mariscadores de Percebes en Malpica en La Gruña pues también tienen la ayuda de la guardia civil para que no vengan mariscadores funtivos que el Percebe es directamente claro a llevarse los Percebes de la cofradía me imagino que no sé cuál es el caso de las coquinas pero posiblemente podría pasar igual ¿por qué? porque los comunes también a día de hoy que somos tantos y que el Estado está en todos lados necesitan la ayuda de un Estado necesitan la ayuda del Estado necesitan la ayuda de los poderes públicos la ayuda coercitiva es decir la policía y también la ayuda legal y la ayuda económica pero otro tipo de Estado y hay una digamos yo he trabajado un poco también varios pensadores de los comunes que no es el Estado leviatán de ordeno y mando y de yo tengo el poder y yo hago las leyes y yo tengo la policía sino es un Estado más contraparte es decir es un Estado que acepta que haya una gestión colectiva con lo cual te da poder te devuelve poder o te autoriza a tener poder para que tú te gestiones un poco de tu manera siempre y cuando no sobrepases ciertos límites o no cumplas unos mínimos y yo además te voy a dar dinero para que tú te lo gestiones y además voy a poner policía para proteger tu recurso es decir es un Estado diferente en España está funcionando funcionan muchos ejemplos no es que todo sea malo pero son ejemplos minoritarios lo mayoritario mayoritariamente es un Estado que como ya sabéis cada vez más no solo en España sino en general en Europa y mucho más en Estados Unidos está cooptado enormemente influenciado por las grandes corporaciones que las puertas giratorias y que se dedican a invertir mucho dinero para con los cantos de sirena a los políticos que nos gobiernan pues básicamente hacer cosas que benefician a las corporaciones y no tanto a la gestión colectiva y a los ciudadanos por sí y después el último el tema de la agricultura y negocios estoy de acuerdo con usted y de hecho la idea y por eso yo insisto mucho en el cambio de la narrativa porque si si conseguimos que la narrativa vaya cambiando y para eso va a pasar mucho tiempo y vaya permeando y como está pasando ahora o sea desde hace 25 años nos están diciendo que el cambio climático va a estar ocurriendo va a pasar va a ser terrible va a traer más lluvia más sequías más inmuebles y lo estamos viendo y todavía vamos a tener la semana que viene la primera en Madrid y los estados no van a decidir nada o sea el ejemplo de de los coches no de la industria de Alemania hasta el 2032 a día de hoy antes de ayer salió un informe que a pesar de todos los últimos acuerdos de las conferencias de las partes cada vez seguimos produciendo más CO2 y ahora ya acabo ¿qué creo que va a pasar? pues que como ha pasado a lo largo de toda la historia solamente si tenemos una gran guerra o tenemos una gran epidemia o tenemos una gran catástrofe el sistema capitalista caerá e inventaremos otra cosa nueva porque yo estoy convencido y si lees la historia no hay nada que 100 años dure entonces quiere decir que alguna vez esto cambiará inventar una cosa diferente ¿qué va a pasar? yo no creo que pase a través de o sea me gustaría sinceramente tengo esperanzas de que los comuneros los movimientos alternativos la agroecología hagan pequeñas cosas en los pueblos y vaya la cosa creciendo me encantaría pero estoy convencido que antes vendrá una guerra antes vendrá una epidemia antes vendrá una sequía gorda y ahí es cuando los gobiernos empezarán a reaccionar ¿por qué? porque sin los gobiernos o sin los poderes públicos grandes no creo que pueda haber cambio pues voy a ir por otra no me olvido una cosa interesante de esta utopía de la vuelta al campo precisamente es que hay mucha heterogeneidad entre territorios y precisamente la existencia de comunales es una de las cosas que facilita la vuelta al campo sobre todo en zonas de montaña por ejemplo ¿no? allá donde hay comunales tú te vas a vivir a ese pueblo y accedes a derechos de uso del territorio y esto te facilita el acceso a una economía donde no lo hay y en la Recepción es un caso en un concreto donde hay muy pocos comunales como el de los niños de Hinojos y las niñas con lo cual también es inajenable porque solamente la propiedad de los menores por lo general Andalucía es la propiedad de la propiedad privada y muy grande entonces hay mucha dificultad de acceso a la tierra excepto en zonas de montaña muy pobres que por eso la tierra está muy atorzada entonces precisamente donde más cuerpo está tomando el movimiento de vuelta al campo es en zonas donde hay comunales y entonces se puede acceder a pastos se puede acceder a agua para regar huertas pero hay mucha heterogeneidad ¿cómo se puede potenciar desde la ciudad? me encanta este es el tipo de preguntas que debemos hacernos o sea que yo también vivo en una ciudad pues yo creo que evidentemente el consumo y el turismo o sea el consumo agroalimentario y de ocio que es algo que juega un papel muy importante en nuestras vidas como urbanitas son dos motores brutales de cambio por supuesto el consumo agroecológico pero no solo también por ejemplo el consumo de ocio ahora mismo está muy de moda el turismo rural y hay muchas tensiones en cómo se está haciendo el turismo rural cómo somos como todos están rurales la gentrificación del turismo rural en el ámbito rural bueno esto es otra de estas cuestiones que no está libre de tensiones y luego creo que desde los movimientos sociales nos hace falta mucha escucha y este que ponía Mónica como ejemplo es uno de ellos en los movimientos feministas estamos empezando a sentarnos a ponernos a debatir más allá de las redes sociales y atacarnos en Twitter sobre qué feminismos tenemos cada una por qué de dónde venimos y si todos son feminismos cómo nos respetamos y cómo nos ponemos a convivir el punto de tensión más grande es este entre el artispecismo y la soberanía alimentaria pero hay otros sobre él cómo entendemos la ecodependencia y la interdependencia desde distintos lugares escucha escucha y reconocer la diversidad como una fortaleza bajarnos un poco de la idealización del consenso ahí en la ley en el modelo feminista llegamos a esto de que el consenso está sobrevalorado también está muy bien lo de la diversidad y el deseos ¿cómo pueden resistir los comunes el envite del capitalismo? pues esta es una de las paradojas que de hecho estaba recordando antes cuando hablabas José Luis de cuando hubo un momento en el que Montoro intentó hacer una ley para privatizar todos los bueno muchos bienes comunales como deshacer todas las entidades menores que hay más de 75.000 en todo el territorio que son en parte todas estas comunidades que gestionan instituciones que gestionan bienes comunales afortunadamente se paró pero claro ¿qué ocurrió? ahí tuvimos unas formas bastante interesantes y uno de los debates era ¿por qué efectivamente en España no queremos ponerlo en valor? queremos visibilizar queremos decirle a la gente que tenemos aquí un patrimonio enorme y queremos darse los números y decíamos pero un momento queremos visibilizarlo o sea si quien tiene el poder y lo puede privatizar ya lo está intentando privatizar porque sabe lo que hay lo queremos visibilizar que no es con un mapa queremos señalar el dedo o queremos salvaguardarlo de momento dentro de los saberes y la gestión de los comunales o sea que hay una tensión también ¿no? entre si queremos visibilizar para quienes la agroindustria llena a la España vaciada yo estoy completamente de acuerdo creo que bueno que también a veces caemos y me incluyo en la idealización ¿no? este ermito el buen salvaje aquí también nos pasa ¿no? el buen rural en el rural esto fantástico y maravilloso y pues desgracia ya ha llegado la lucha capitalista yo creo también al medio rural y en tronca también un poco con esta tensión entre bueno la tragedia de los comunes de la red en fin creo que esto no es nada o sea también por dar un poco los puntos que están abiertos ¿no? por no dar certezas porque creo que hay muchos debates que están abiertos y y que efectivamente este es parte del problema ¿no? que decía la o sea es la parte esencial del problema hemos transformado la economía de una economía material vinculada economía en sentido oicos no la gestión del hogar la gestión de los recursos que es material física a una economía desmaterializada desarraigada financiarizada que es una entelequia que todas nos creemos y jugamos a ella a diario y este desacoplamiento tiene problemas físicos y materiales que son los que estamos viendo con el choque contra los límites biofísicos del planeta es lo que decimos de esa economía ecológica no es que salirnos de la economía neoclásica para entrar en la economía ecológica que es gestionar los recursos de manera acoplada a sus límites biofísicos y de la economía feminista que es ojo que no hay solamente la vida no requiere solamente de bienes materiales sino que requiere bienes inmateriales como son los relacionados como son los cuidados y esto se gestiona por ejemplo a través de los tiempos el tiempo cuando nosotros ahora estamos abusando del uso del tiempo frente a vosotras estamos acaparando el recurso tiempo que es un bien comunal y el problema en esta transición a la lógica capitalista de la lógica autárquica materializada vinculada a lo renacional a la interdependencia y ecodependencia es que ahora mismo las decisiones ya no se están tomando estas escalas o a estas escalas se ha tomado unas decisiones pero se ven afectadas por decisiones que se toman a otras escalas mucho más grandes es que a nivel mundial hay un reparto de sectores hay un reparto de sectores entre los grandes núcleos conjuntos de países en el mundo y a Europa le ha tocado el sector servicios Europa por lo que ha apujado es por la industria financiera y por la industria química y de transporte de energía no ha apostado por producir alimentos la política agrícola comunitaria de la Unión Europea que es esta PAC de la que hablamos es un lavadito para seguir alimentando mucha gente que lo necesita pero no está ya orientada a dar de comer a los europeos y a las europeas ni a nadie más la lógica es que si acaso es recoger los residuos de algunas partes del sistema agroalimentario como es en mi caso ahora del acuerdo que tiene España con China para la producción de cerdo pero esperarse si cuando China empieza a producir cerdo el dolor va a producir también no pasa nada mientras tanto dentro de esta lógica de repartos nos quedamos con los residuos de estos nortes y sures centros y periferias a muchas escalas y escala internacional en lo que nos ha tocado a Europa no es la producción de alimentos es la importación de alimentos y la exportación de servicios por eso el tratado de Mercosur ahora lo que va a hacer es que toda nuestra proteína animal y vegetal va a venir importada de América Latina y hay igual lo que quise abajo aquí podemos poner macromanjas minas o presas bueno voy a intentar resumir empezando con tu con tu matiz por supuesto podríamos escribir el libro y la enciclopedia de los crímenes de Endesa en el medio rural empezando por Iberduero y las presas de los Pirineos y terminando con esto por no hablar de ciertos expresidentes que sabemos pues qué pasó con esa Endesa y por qué está en él y en él pues por la misma razón por la que el año que viene tendremos operadores italianos en Renfe en la antigua Renfe y franteres pero no tendremos operadores español ni en la red ferroviaria francesa ni en la italiana y muchos se van a cuidar de que no sea así entonces en ese sentido es un ejemplo del arte de ir sin gobierno o por lo menos de un gobierno que no vela por los intereses ni siquiera generales ni siquiera de un medio rural y eso es un problema enorme que al final lo que hace es que la gente esté muy enfadada y luego la gente que está enfadada vota a cosas vota a cosas que tampoco proponen demasiadas soluciones que provocan conflictos pero hay que entender creo en el medio rural porque la gente vota a cosas respecto a la cuestión de la utopía en la siguiente comunidad de los comunes yo voy a responder intentando el opandro con una mini historia desde el punto de vista de recartografía y así de trasformar un poco la boca recartografía somos un grupo de urbanitas también habiados con gente de los pueblos que llevamos mucho tiempo trabajando desde y para la administración testimoniando como los pueblos se abandonaban los problemas ambientales que eso conllevaba pérdida de culturas pérdida de identidad etcétera y llegó un momento en que nos dimos cuenta como académicos urbanitas que estaba muy bien escribir informes estaba muy bien publicar artículos en revistas de estas del nuevo Science que leen 15 personas en Nueva Zelanda pero que como universidad o una universidad española necesita desarrollar una pata fundamental que es la extensión territorial la cuestión social que en este país está olvidada entonces es cuando realmente comenzamos un proyecto basado en los comunes de rehabilitación integral del barrio más blanco el barrio más blanco son comunales nosotros como colectivo hemos rehabilitado siete edificios escuela casa la maestra horno comunal y lo más interesante cubos cubos donde se hacía el vino hemos recuperado cultivos hemos recuperado caminos caminos que iban de aldeas a otras y lo más interesante de todo esto además de montar un montón de un museo y decir mira que bonito lo hemos dejado y todas estas cosas es el cambio cultural nosotros éramos los locos en 2013 que hacemos ahí ahí subió la andamia que hacemos investigando que tipo de cerezo le toca ese terreno todo esto está abandonado aquí no hay nada que hacer porque hay un elemento fundamental para explicar también el tema de los cubones el estado a través de su sistema educativo y entroncando con quien ha sido quien ha marchado al campo la mujer se ha machacado de manera brutal a través de nuestro sistema educativo un sistema de valores de subjetividades para que la gente se marchase de los pueblos y eso sobre todo al primero que llegó fue precisamente a las mujeres que le decían a sus hijas hija mía vete a servir a la ciudad ni se te ocurra quedarte aquí por no hablar de los sistemas de herencias de propiedades de la figura del EU y cosas estas que tenemos por aquí entonces claro esa mentalidad yo creo que sí también capitalista sí que ha llegado al campo entonces nosotros éramos los locos que hacemos en un lugar sin valor económico que no hay nadie recuperando y hablando de comunes y de oro comunal y de escuela rural que no es escuela de ciudad es otra cosa y luego poco a poco cuando hay una cosa fundamental yo puedo ir a dar una charla a un pueblo pero si voy a un pueblo a trabajar entonces ahí la gente ya me va me va a escuchar un poco más yo puedo lanzar mis ideas y todas estas cosas pero cuando me van a hacer caso a mí o a quien sea creo yo es cuando me ven con la yegua en el andamio en el río en la pesca o en la caza o en lo que sean las actividades comunales o en lo que se han hecho y ahí ya pasamos al discurso de ah que interesante esto que estáis haciendo entonces ese cambio eso creo que es ir a hacer la utopía y eso creo que es generar comunidad porque un espacio abandonado en 2013 abandonado significa que no hay nadie solo quedaban tres personas en todo ese pueblo personas por cierto de origen británico de estos niños rurales que vienen con su pensión de 5.000 euros al mes y se van a jugar tranquilo y se instalan y la relación es fantástica por supuesto pero hemos pasado a intentar recuperar pues todo esto que hablamos de vías para crear comunidad tenemos la suerte de leñas monte comunal que explotamos queremos instaurar la sofra jornal de villa los pueblos funcionaban con jornales de villa y funcionan aún muchos con jornal de villa y sobre todo generar actividades culturales para el pueblo no para el turista hablemos de especismo hablemos de caza pero también entendiendo por qué hay tales reacciones cuando hay discursos a veces animalistas y de entender la importancia cultural que tiene la caza y la importancia ambiental fundamental que tiene la caza en el medio rural y hasta que los cabalís no lleguen a las dos países de Barcelona no nos damos cuenta o de aquí de Madrid o de Somosía o de lo que sea entonces para mí la labor fundamental que intentamos llevar a cabo en este pueblecito de fin habitantes con todas las proyecciones que intentamos hacer es que esa mentalidad que ha sido aplastada por un sistema educativo un sistema de valores que tiene algo de comunal tiene algo de rural pero que por desgracia ya queda muy poquito muchos se han marchado muchos han muerto y muchos otros ya han crecido en la ciudad intentar revalorizar porque lo que más escucho aún por desgracia en los pueblos es que los de los pueblos no valemos que qué hace esto aquí y esto no pasa en Suiza esto no pasa en Francia de hecho tanto es así que cuando alguien envía una red social para reeducar a Donald Trump a Donald Trump con una gorra de caja rural aquí nos reímos que en Suiza no lo entienden y en Alemania tampoco porque no existe esa concepción de lo rural como atrasado no existe esa concepción de lo rural como desvalorizado no existe esa concepción de lo rural como algo de segunda por desgracia es así y termino por si da tiempo alguna otra pregunta con la siguiente reflexión cuando yo pregunto a mis estudiantes por qué se quieren quedarse en la ciudad no es por motivos económicos el problema rural no es un problema económico harán falta infraestructuras harán falta servidores harán falta determinadas actuaciones no es un problema económico es un problema cultural cuando un chaval que tienes cuyo padre en el caso real tiene 5 gasolineras en San Clemente provincia de Cuenca y dice que prefiere quedarse reponedor en Mercadona en el caso real en Valencia a intentar continuar con ese negocio que no tiene por cierto nada ni de esclavismo ni de pequeñas dotaciones sino estar tranquilamente en tu despacho de San Clemente provincia de Cuenca que tus trabajadores es que ahí no tenemos ni siquiera un problema de sucesión de acceso a tierras de cómo montan negocios es decir incluso gente con el negocio montado maestros rurales hospital provincial de Soria que se los envían a Salamanca a hacerse radiografías porque no hay nadie porque no se cubren plazas cómo puede ser que estemos en un país donde los profesores y los maestros y los médicos prefieren hacer dos horas de coche al pueblo al instituto antes que quedarse en el pueblo eso no es un problema económico es mucho más caro vivir en Madrid y hacerte 200 kilómetros a no sé dónde a Ávila o a Segovia que vivir en Ávila en Segovia en el Espinar en Cuellar o donde sea pero no quieren y eso no tiene nada que ver con los problemas entonces la utopía está ahí la utopía está en cambiar esos valores que desde el capitalismo desde la educación y por supuesto desde el Estado se han implantado porque al final de lo que se trataba y en eso sí que creo que hay que ser crítico de lo que se trataba y de lo que se trata es que haya cuantos menos mejor y cuantos más concentrados más individualistas más controlables y luego pues sí habrá crisis o no habrá crisis yo no tengo tan claro que esto se vaya a acabar tan pronto no lo tengo tan claro el capitalismo lleva cinco siglos y lo miramos con una mirada miradentohistórica y interesa a mucha gente también hay que decirlo entonces yo creo que desde la base en una posición un poco anarquista desde la base está la clave desde la base y sí conocido o conocido que a veces igual es mejor que nos enteren y ahí ir haciendo y hasta que se enteren y ya sea demasiado caliente ¿Pueden escoger otras dos preguntas si hay? ¿Una? 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 ¿Dos? Y cerramos porque ya está a mí me gustaría gracias por la exposición que habéis hecho me ha gustado mucho y bueno yo lo que quería saber es si tenéis idea de cómo se puede mirar a luz rural sin tener un ruido ¿vale? ¿Por ahí? Sí ahora Sí, pues está muy interesante muchas gracias bueno has comentado un poco el Luis de pues eso que los comunes o las que están como el no son biblica que hay de todo y bueno me salía del caso que recientemente estaba en un pueblo de Soria y hay gente que ha ido a vivir allí que está conviviendo con el tema de las suertes por ejemplo pues que nosotros llevamos aquí viviendo en un pueblo de Taña tenemos hijos los únicos hijos en el pueblo son los nuestros y no tenemos derecho a la gestión de los comunes o sea las suertes no nos tocan o sea para tener el derecho a que tú tengas la suerte tienes que ser hijo de alguien del pueblo tienes que estar casado de una manera institucional tienes que o es verdad que no son mecanismos de protección que pueden ser rectísimos que igual son los que los han hecho viables desde hace 500 años o más pero que en el contexto de de gestión de viabilidad de continuidad con todas las transformaciones que ha habido bueno igual tiene que haber vosotros sabéis más de eso y seguro que tenéis más ejemplos y yo aquí también me gustaría introducir un poco la cuestión generacional ¿no? a veces en todo esto creo que vivimos en una sociedad de seguridad muchas cuestiones y la cuestión generacional en estos momentos es una de las claves de desigualdad a nivel de derechos y a nivel de servicios las personas mayores de 50 arriba acumulan el poder económico tienen las propiedades tienen las viviendas tienen las acciones a lo mejor es la administración mandan tienen las jubilaciones o sea en los distintos rangos reales pero tienen tienen un control de la sociedad de lo que se ha constituido que los jóvenes no lo tienen ¿no? entonces algunos algunos mecanismos de estos pues están impidiendo esa transmisión de de derechos ¿no? o sea vemos que los derechos laborales de los más jóvenes no son los mismos derechos laborales que los que había en otro momento o ahora cuando vienen personas migrantes o personas jóvenes no tienen esos derechos a la propiedad o no pueden participar en procesos o vincularse a a institucionalidades como los comunes a las fuentes y otras cosas obviamente ¿te respondes? venga rápido y corto eh quiero una foto Arturo quiero decir que los comunes también como ya dije antes no están libres de tensiones no solo de tensiones coyunturales en un lugar determinado como puede ser el reparto de suertes en Soria sino que tampoco no están libres de tensiones desde un punto de vista teórico general una de las cosas es que los comunes al no ser recursos de libre disposición para todo el mundo son básicamente recursos cerrados para los comuneros que forman parte de del del común los comuneros en cada pueblo pues en algunos pueblos puede ser si llevas 20 años y en otros solo puede ser si has nacido porque las reglas son esas la ventaja y no es que vaya a pasar en el pueblo que tú mencionas en Soria pero la ventaja de los comunes es que es la propia comunidad la que puede cambiar sus propias reglas la comunidad hace 500 años inventó unas reglas determinadas y de hecho hay comunes hay un ejemplo ahí de un común que fue inventado al final del siglo XIX y los comunes no son solo medievales o digamos o romanos bueno los romanos no la mayoría son medievales pero que decía hay comunes también recientes y de hecho el hecho de wikipedia es uno de ellos sino que digamos se pueden las normas las pueden cambiar ellos mismos es decir pueden reescribir sus propias reglas y eso esa capacidad de autogestión es lo que asusta a los poderes públicos y al mercado porque como dijo antes Luis si los ciudadanos se pueden gestionar ellos solos y no necesitan el estado el arte de no ser gobernado y de vivir bien sin estado pues al estado le ponen nervioso porque si son 24 gatos no pasa nada pero si son 10 millones de españoles que deciden autogestionarse tiembla roma ¿cómo se vuelve a la rural sin tener un libro? eso es un buen título de libro bueno no hay recetas o sea depende de quien seas como decía depende de si de que la tengas de si eres hombre o mujer depende de muchas cosas te puedes sentir mejor o peor en un lado o en otro depende de si eres si de donde vienes cuáles son tus referentes culturales respecto a la relación con el territorio que no son los mismos en Galicia que en Andalucía que en el Pais Vasco o sea como yo creo que bueno no me refiero a como cuál es tu disposición pero es que para mí esto es muy típico imagínate que yo quiero irme porque los referentes son rurales y yo quiero volver al campo ¿vale? y no tengo ningún referente de ningún pueblo y me quiero instalar vale entonces ¿cuál es el mecanismo que hago para poder yo encontrar un pueblo y que me acerce pues mecanismos hay iniciativas como esta y hay otra hay otra iniciativa no me acuerdo como se llama pero hay varias asociaciones a nivel estatal que están conectando personas que se quieren ir a pueblos con pueblos que están buscando habitantes pero sobre todo buscan parejas con niños o personas con hijos luego te diría busca sitios donde hay comunales porque esa es la manera de poder acceder a leña agua para un huerto tierra para un huerto esto es clave o sea para esto ya digo pues Andalucía o La Mancha tal es más complicado y de verdad aunque parezca una cosa como muy naif pero hace falta muchas dosis de humildad de empatía de creatividad y de humor una de las cosas que hemos visto que es común a la gente que estás prohibiendo y haciéndolo bien y veo también ejemplos luego voy a contar una cerveja es el humor reírte de ti misma te pone en un lugar para trabajar las redes y ganarte la vida desde otra y yo creo que esto no un temazo con esto de la resistencia y la falta de flexibilidad de los comunes es otro de las paradojas y además efectivamente no se da solo en España estuve trabajando en un proyecto que tenía un caso de estudio en Santiago con Altepec en México y comparábamos bueno este es Santiago con Altepec que es una gestión comunal de bosques de hace 500 años con otra más reciente orientada a la obtención de pagos por servicios ambientales a través del bosque y resulta que el que tenía 500 años era tan rígido que efectivamente no permitía que los jóvenes se quedaran en las tasas de inmigración brutales porque no había manera de acceder a los derechos comunales no había manera de participar en esas instituciones ancestrales y entonces esto lleva efectivamente a esta reflexión de que hay que pensar a tener en cuenta la interseccionalidad ¿no? quiénes somos las personas y dónde estamos que estamos participando en estas redes de estos comunales y las relaciones de poder que se están dando incluso dentro de la gestión comunal hace que no estemos todas iguales no es igual un hombre que una mujer no es igual un señor mayor que una persona joven no es igual una persona migrante donde termina un coro de piel una racialización lo que sea y esto es una cosa que muy a menudo en los comunales se unía se invisibiliza claro que existen relaciones de poder dentro y muchas veces no existe el mecanismo para respirar bueno yo voy a ser sintético si me preguntas por un mecanismo yo te contesto por un mecanismo ese mecanismo para mí se llama custodia del territorio me explico la propiedad privada es sacrosanta en este país nos guste o no nos guste ir a un pueblo o ir a una casa te van a pedir 60.000 euros por un corral pero te van a pedir 60.000 euros por un corral porque realmente no quieren vender el corral aunque tampoco lo usen entonces ahí hay un problema hay un problema de identidad y de arraigo y luego evidentemente el corral se está cayendo entonces al final pierden todos la custodia del territorio que está reconocida si queremos un poco dirigirnos al estado en la ley de biodiversidad 2007 plantea la posibilidad de que yo voy a ese pueblo que tenemos nosotros y directamente a un propietario se le dice mire usted aquí tiene usted una casa que no usa una tierra que no usa un huerto que no usa o lo que sea que no usa vale no lo vamos a ocupar podemos hablar mil cosas de los problemas de las ocupaciones en el medio rural pero eso que no usa yo quiero tener el derecho de uso ¿qué va a ganar usted? usted va a seguir siendo propietario no va a perder la propiedad no va a perder esa parte afectiva esa croxanta identitaria y atávica muchas veces y ya a usted le voy a mantener una propiedad ¿qué significa que voy a mantener una propiedad? significa que lo voy a hacer desde nada porque la casa está bien hasta obra estructural esa obra estructural evidentemente luego se tendrá que pagar o compensar de alguna manera con una clave fundamental es un contrato a medio largo plan en el que interviene un propietario intervienen los sustituarios nosotros somos sustituarios nosotros no pagamos con las propiedades en las que estamos trabajando nosotros hacemos un gran favor en primer lugar al estado mantenemos dos edificios públicos que de otra manera se habían caído y por otro lado los privados tenemos contratos de privados y eso es sagrado en el medio rural por encima de cualquier estado por encima de cualquier normativa porque eso sí que nos recuerda como tú has comentado a esa tradición de gestión comunal en la cual no había propietarios había usos efectuarios y eso ha permitido y está permitiendo que sí que haya gente que pueda vivir y trabajar en pueblos y de hecho en nuestro caso es casi el problema al contrario es que casi que falta gente y respondiendo a la cuestión de los comunes y coincidiendo también con José Luis y con lo que habéis comentado las reglas están para cambiarlas hay pueblos de Soria donde esa estructura cerrada que igual quedan dos para mantener hasta el último pues igual ya no quedará el último y entonces esas reglas se tendrán que cambiar o igual alguien tiene una iluminación que también es lo que ha pasado más entero quizás por la situación dramática que tiene ya está bien de que solo los hijos de los reconquistadores del reino de Aragón tengan derecho a la suerte de leñas y vamos a abrir esto y además de los que tienen apellido Peiró para entrar a otras personas y eso es lo que ha permitido primero gestionar un espacio y según una cuestión fundamental en el sur de Terro no tenemos incendios forestales por algo será y porque trabajamos estamos en ese tipo de actividades bueno yo si os parece cerraría aquí muchas gracias por la paciencia han salido muchos temas muchos más que podían salir me los dejo todo guardado para el siguiente número de la revista y pues nada podéis os invito a leer más detenidamente todas las reflexiones en los libros y de otros autores y autoras que han participado en este número muchas gracias aplausos aplausos aplausos